Porque esos pibitos no hay, o sea, los gordos pobres tienen que ir todo el día a la casa cuando están con la mujer y se va a sentar a un bar. El otro es un desocupado, un vago, un falso, ese coco que... mamita querida. Y el otro los usa como para no estar solo, porque ¿quién va a ser amigo de ese pibe? Si no tiene nada. Pajarito, Martincito, acá estamos en Radio Duca Jazz con el número uno, el más grande de toda la historia, el señor Fabián Casas, a mi izquierda. Gracias Gastón, ¿cómo estás? Mi hermano de sangre, Andrés Dugatenseiler. Nada mejor dicho, ¿cómo te va Gastón? Mi hermano de sangre. Sí, sí, obvio, nada mejor dicho que eso. Vamos a grabarnos con sangre, porque por ahí los giles piensan... Grabálo en el programa, grabálo en el programa, grabálo en tu teléfono eso, para los sonsos, iba a decir tarados. Los tarados no, pero los tarados es otra cosa a la que hoy no vamos a hablar. Nada, vamos a hablar de los tarados. Vamos a hablar del fiasco que nos comimos. Sí, de la estafa. La estafa, la gran estafa. Bueno, presenté el programa, son las 22.06, me enseñaron que hay que decir que son las 22.06, de martes, 5 de junio. Esto es Radio Duca Jazz, es Radio Cultura, 97.9 FM. Ahora sí, Gastón Gaudio, inicia tu programa, dale. Empezamos el programa con mis tres hermanos de los últimos dos años. ¿Tres? Sí, somos tres. Ah, perfecto, tenés razón. Somos tres, lo veo muy apagado, Fabián. Muy apagado. No, podés hablar hasta que él te des pase. Estoy apagado. ¿Por qué, Fabián? ¿Qué te pasó? Tomé mucho Ribotril. No, Rue de Ribotril. Hay una calle en París que se llama Rue de Ribotril. ¿En serio? Sí, claro. Tomé mucho Ribotril. ¿En alusión a qué? ¿La calle? Sí. Llamas Rue Ribolí. Ah, es Rue de Ribotril. Una mentirita, teníamos que empezar el programa con una mentirita. Escuchame una cosa, gordo, sé, ahora vos que estás escuchando y te estás riendo, preparate. Sí, Fabián, ¿por qué estás mal? Porque, por lo que yo tengo entendido, hiciste una demanda hoy y no fue correspondida. Sí. Ah, sería bueno que inicimos el programa con eso. Te pedí a Gastón que me compre una casa. Gastón, ¿quién es? Vos. ¿Y por qué me la pedís a mí si tú, o sponsor es... Pero el duda no tiene para comprar una casa. ¿Vos tenés para comprar una casa? No. Acá no. Eso me solucionaría... Acá no. No, acá no. Me solucionaría muchos problemas. ¿Para qué la querés? Para estar con mis hijos, hacer rasados, relajarme, no tener que pagar expensas nada más, no tener que pagar alquiler, ponerme a escribir. O sea que el impedimento por el cual no escribís es... A Henry Miller le compraron una casa en Big Sur, sus amigos, sus admiradores, amigos... ¿Ustedes son amigos o sus admiradores míos? Yo ahora no te admiro. ¿A sus amigos? ¿A sus amigos? Te voy a pasar algo que me pasó mucho más grave que eso. No es que no te admiro. Te conocí y te dejé de admirar. O sea, mucho más grave. Porque es como la fantasía que siempre dicen que cuando conoces... Ah, el escritor... Claro. Se te va toda la magia. Bueno, pero no peleen, díganse las cosas... No, no, no. No, no, no. Quiero decirle a nuestros oyentes, que son nuevos, que el primer programa de Radio Duca Jazz, mis dos hermanos invitados fueron Fabián Casas y Gastón Gaudio, Gastón Gaudio y Fabián Casas, y un quilombo infernal, casi se agarran a trompadas, y hoy vamos a evitar eso. Vamos a tratar de hacer un programa distinto, diferente. Y bueno, sí, empezamos el programa así porque Fabián le pidió a Gastón que... Hoy me gustaría que vos te comprometas que lo que yo tengo pidiendo hace tres años... No sé a qué te vas a referir. Al guión. Al guión de tu película. Sí, me comprometo a hacerlo. No, no, ya me dijiste que tenías... que ya estaba. No, no, tenemos bastante hecho y lo vamos a hacer un guión que tarda cinco años, Gastón. ¿Puedo hacer juez y parte? Sí. ¿Vos te comprometés a hacerlo y vos te comprometés a agarparlo? ¿La casa? No, el guión. Sí, el guión ya algo le di. ¿Cómo ya lo olvidiste? Bueno, yo no soy de contar las cosas. ¿Lo cobraste? No, no cobré nada, no. ¿Cómo no cobraste nada? Un adelanto. No, no, guión completo terminado. Bueno, ¿vas a hacer la película si lo terminas? Sí. Listo. Si no, para que lo... El tema terminado. ¿Qué más? Para que le compres la casa, ¿qué tiene que hacer? Nada, eso sí. ¿Podés comprar una casa? Si quisieras, ¿podés comprar una casa? Ahora, acá no tengo. No, digo, si le agarra un acto de amor con... ¿Le comprarías una casa a alguien? Sí, obvio. ¿Ya compré? ¿A mamá? A mamá, mamá todo. Yo vengo a mano. Mamá deja la tuya, la mía no. ¿Cómo deja? La tuya la va a dejar. Sí. Pero está bien, vos fuiste más... mejor hijo. No, ¿por qué? Porque le diste un hogar a tu madre, eso de ser nada más importante que poder devolverle a los padres lo que los padres hicieron por uno. ¿No, Fabián? Sí. ¿Tu papá tiene casa propia? Sí, mi papá tiene casa propia, ahora cuando muera, estamos esperando eso. Sí, pero ahí tenés un quilombo porque no es para vos la casa. No, somos tres hermanos. ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Sos capaz de hacer cualquier cosa? ¿Qué pensaste? ¿Qué piensa un escritor desesperado si recibe una herencia? Bueno, ve que recibió una herencia cuando estaba en el horno y se compró una casa. La que recibió la herencia era la muerte de la mamá. Y con eso se pudo afianzar en su vida. ¿Qué te pasó? Estoy liquidado. Adrián trajo unos... ¿Lloraste hoy, Fabián? No, no. No, pero tuve un momento de desesperación. ¿Por? Porque me sentía mal desde la mañana. Me levanté temprano, tomé mucho... Me di cuenta que hice una cosa que está mal, que es que... Como tenía gripe el domingo, dividí el... Hay un refranés que te levanta y un refranés que te baja. ¿Te lo venden así? Sí. El refranés compuesto es el que te duerme. Tenés que tomarlo durante la noche y el refranés que te levanta. Pero los dos tienen efedrina. Entonces fui tomando el de la noche y el de la mañana, que no tenés que tomar así. Hoy llegué al momento que estaba a punto de explotar, ¿entendés? Porque tenía una acumulación de efedrina de 3, 4 días. Y eso me impactó. Me pegó mal y empecé a trabajar mal la cabeza, a empezar cosas feas. O sea, allá estabas re bien cuando te viste. Allá estaba re bien, sí. ¿Y qué pasó? Pero me afectó ver a Leo. Un amigo nuestro, Harry Potter, un personaje de la película de Gastón, que... Yo le puse un apodo nuevo. ¿Cuál? Lo denomino El Infartado. Sí. ¿Leo se infartó? Tuvo un infarto, me infactó. ¿No sabías nada? Tuvo un infarto, me impactó. ¿Vos sabés que tuvo un infarto? Estuvo 3... Hablá más cerca del micrófono. Estuvo 3 días hospitalizado. Le dijeron que no podía salir del hospital y salió igual. Se escapó. Y ayer estaba jugando en el club y ayer estaba jugando en el club. Y no le importaba nada. ¿No? ¿Qué es lo que te pone mal de Leo? No, no. Me impactó esa cosa de estar al borde de la muerte y alguien que realmente tenga una especie de... Leo está todos los días al borde de la muerte. No tiene estado de hipocondría, claramente. No le importa nada. No tiene ningún estado de temor, de nada. Todo lo contrario a vos. Sí, todo lo contrario. Eliminó todo eso. Eliminó todo eso. Y se infartó corriendo, Gastón. Vos que fuiste un deportista... Bueno, pero Leo es la primera vez que corrió en su vida. No, no, no. Había jugado al padel conmigo dos días antes. Sí, pero Leo nunca hizo nada. Y con un frío y no sintió nada. Jugó una hora y media. Y después fue a correr con la mujer. Bueno. Fue a trotar con la mujer, o no, la novia. La madre de su hija. La madre de su hija. Y que se quedó solo porque ella no podía correr tanto. Él quiso correr 1.300 metros. Y sufrió un infarto. Leo Fernández. Y se escapó de la clínica. ¿No? Dijo que no aguantaba más estar cuatro días más sin jugar. Sí. Sin jugar al backgammon. Porque volvió a... Eso me impactó. Porque verlo hacer, ella jugaba al backgammon desde muy temprano. Durante mucho tiempo. Se supone que... Yo, por ejemplo, estaría en estado de terror. Si hubiese tenido un ataque de... De un infarto. Estaría cuidándome de sobremanera. Él estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Hoy me mandó un mensaje diciendo... Volví a nacer. Soy el nuevo... Leito. El nuevo Leito. Prepárense. Impactante, ¿no? Sí, sí. Y hace dos días lo había visto. Todo cableado. Con una médica que le decía... Mire, usted tiene un 50% de posibilidad de volver a infartarse dentro de los próximos 90 días. Porque tiene 300 de... Colesterol. De colesterol. Y el tipo se saltó los cables como el increíble Hulk y corrió por la avenida Libertador hacia su casa. Que se supone que el colesterol se produce por el estrés de las apuestas deportivas. No, un poco el estrés y un poco la mala alimentación. Yo creo que Leo cumple todos los requisitos. ¿Y la cabeza? Come mal, tiene mucho estrés, hace todo... ¿Y la cabeza si no trabaja correctamente? O sea, con buenos pensamientos no es un causal de que te puede generar un caos y producirte un infarto. Entendió un desgaste constante, Leo, ¿no? Como... Porque trabaja mucho. No para nunca. No, no, digo que no para nunca. Es una persona que... Es metódico de una manera... Para mí Leo es un genio, entendió todo. Para mí es un genio. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió? Ya está, es igual lo mismo. Está todo lo mismo. Que te vas a morir, te va a pasar todo lo mismo. Él vive la vida como quiere. Todo el tiempo, todos los días de su vida hace lo que quiere. Y por eso se infartó en este momento, porque... Bueno, con su mujer no puede hacer todos los días lo que quiere y ese es el problema que tiene. Vos decís que las mujeres, los hombres tienen... No, esa mujer. Ah, esa... Bueno, yo me divorcié. ¿Vos, Fabián? No, porque no estoy casado. Pero te separaste. Me separé, sí. Pero no sufriste ningún tipo de consecuencia así de enfermarte, de física. Sí, me enfermé. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué? No te acuerdas, el año pasado me tuvieron que dar Prozac. No, no soy... Tenía problemas en el... Me agarró de todo. Ah, y escribiste los poemas en... Escribí los poemas en Prozac. Me agarró, baja de la defensa, no sabía qué tenía. Vos, Gastón, en todos tus noviazgos, cuando te separaste, te enfermaste. Siempre me enfermé. ¿Qué te agarraba? Angustia. Eso no me dice nada. Sí, es lo que tiene Abel. Tuvo depresivo, tuvo que tomar otra medicación. Ah, tomabas, Roboto. Prozac, tomaba. Prozac. Obvio. ¿Qué más? Igual Prozac no se vende acá. No. O sea, es la misma... Es la misma droga, pero no Prozac. Bueno, pensamos bien para arriba el programa, como están viendo nuestros amigos que escuchan. Para mí está bárbaro el programa, sí. Y te enfermabas, ¿y cuándo se te va? ¿Cuándo te termina? Porque a Leo se infartó. Salió del hospital y está mejor que cuando dice él que pre-infarto. Pero Leo no es una persona normal. ¿Vos volvías a estar bien después de que te...? Y después de varios años, sí, volvés. ¿Cuándo te volvés a poner de novio o qué? Claro. Y ahí te volvés a poner de novio. Es como un loop, ¿entendés? Siempre volvés a lo mismo y siempre terminás mal. Y siempre las mujeres te hacen... Siempre te destruyen. Te vuelven a ocasionar el mismo problema. Pero a mí y a todos. A mí... También. Sí. ¿A vos, Fabián? Un poco. ¿Y aquí lo que...? Un poco bien. ¿Vos como filósofo me podés decir? Yo lo que me di cuenta... Viene de... Yo lo que me di cuenta de que me separé, solamente tuve relaciones con actrices. Desde que me separé hace dos años. Y la conclusión que saqué... Eso lo vuelve loco a Gastón. Cuando haces esas declaraciones, Gastón empieza a tornarse violento. Y la conclusión que saqué es que me están haciendo de Truman Show. Porque en el Truman Show, el tipo... ¿Por qué pensás que tenés tanto éxito? Son dos actrices, actores. Los que conviven con él. Empezás a sospecharse a que siempre sean actrices. ¿Por qué no son otras? Sí, pero porque te gusta ese rubio. No, no, te van poniendo actrices porque hay alguien que me está armando un Truman Show. ¿O no? A vos. A mí, ¿entendés lo que te digo? O sea, el mundo gira alrededor de tuyo. Algo artificial, dale sensación. ¿Vos a las actrices nunca te gustaron? Nunca. ¿Nunca, por qué? No les creo nada. Lo otro día escuché a alguien que decía que el que actúa miente, el actor miente. Y sí, para ser buen actor tenés que ser buen mentiroso. O sea, que esas mujeres... Bueno, pero no discriminemos, los actores también, los hombres. Pero en este caso estamos hablando de ex. ¿Pero no tiene nada de malo? ¿Tiene nada de malo? No, no. ¿A vos te gustan ese rubro? No, no, no sé, pero no tenía ninguna particularidad. Se fue dando así. ¿Por qué no una poeta, una escritora? No conozco poetas. ¿Una pintora? No la conozco. ¿Actrices, sí? Sí, conocí ahora, desde que me separé. ¿Vas al teatro? Pero que están todas juntas en un lugar. Sí, en un lugar, todas juntas en un lugar. ¿Puedo, me permite, en un distante, mientras nos reímos, 4-8-19-9-4-9-4, Leo Fernández, no hace falta repetir el número porque sos un genio matemático, si te dan ganas de llamar, sería bueno presentar a un tipo que tiene un infarto y se siente feliz, y quiere seguir con la vida, y quiere... No, y dice que ahora está mejor que antes, porque le solucionaron el programa que antes no sabía que tenía. Se hizo poner un... tiene tanto dinero que se hizo poner un stent dorado, de oro. O sea, bañado en oro, que ayer fue a jugar un torneo. Un día después de haberse infartado fue a jugar un torneo de Backamon, lo ganó, le ganó al Ruso Gelman. ¿Lo ganó? ¿Lo ganó? Le ganó al Ruso Gelman. ¿Cuánta plata ganó? Ganó 40.000 dólares, era el premio de ganar el torneo. Le ganó al Ruso Gelman, que es uno de los más grandes jugadores de Backamon del mundo. ¿En serio? Sí. ¿Está acá en Argentina? Está en Argentina, el desafío era la llave, o sea, como en el tenis había dos zonas, y la llave daba que podían jugar Leo Fernández, que fue en su momento campeón. ¿Cuánto había de premio? 40.000 dólares para el primero y los ganó Leo, infartado. Estaba con todo un brazo morado porque le habían puesto ahí... ¿Pero se escapó de la guía para jugar el torneo? Para jugar el torneo. Se firmó la autorización para retirarse bajo su voluntad, mientras lo sostenía la mujer de un lado, los amigos del otro, para que se quede. La médica, a los gritos diciendo... Insultándole. Sí, usted se va a hacer cargo de lo que le pase una vez que haya cruzado la avenida. La médica, una top model. Total, total. Ahí es donde él dudaba de quedarse un día más, porque, claro, porque tenía miedo de perder ese cariño visual de quien lo había cuidado durante dos días, tres días que duró el infarto. No, y estaba su mujer también, lo cuidó, ¿no? Sí, sí, la mujer ahí, firme, la verdad, que hay que sacarse el sombrero, firme ahí, día y noche, al lado de él, soportándolo, había un televisor... ¿Un monitor? No, un monitor, iba a decir, pero había un televisor donde él miraba permanentemente los partidos de tenis, la final de Cleveland contra Golden State, y apostaba con un teléfono que tenía escondido abajo de la almohada, apostaba, 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 y a medida que ganaba o perdía, en el monitor donde... Iba variando las pulsaciones. Iba variando las pulsaciones, y subía, no bajaban, y llegaba a un casi infarto nuevamente cuando la apuesta la podía perder. Ese es nuestro amigo Leo Fernández, a quien le mandamos un abrazo. Esperemos que llame, pero no tenemos productora tampoco. Así que hoy falta... ¿Qué pasa con Pato Álvarez, falta? No sé, me parece que tomó el taxi para otro lado, que la traía acá. Así que los llamados... Así que Leo ganó el torneo ayer. Ganó el torneo ayer, ayer mismo. Se presentó, se sentó, jugó, durante nueve horas y medias consecutivas, levantándose solamente tres veces para ir al baño. Tomó vino, porque la médica le dijo que un vaso de vino para el corazón, bien, lo que le dijo que cinco meses después, así que no al día siguiente. Y bueno, estábamos ahí un grupo de amigos, que estaba Matías Di Mateo, estaba Martín Cebra, lo estaban sosteniendo, empujándolo a que el ánimo no decaiga, y lo ganó. Y hoy se fue a descansar todo el día, se tomó un día libre, pero ya nos dijo que mañana hay un partido de tenis entre Joarman, y ahí te voy a preguntar a vos, y Nadal, y él quiere jugar a que Joarman hace un gran partido, y que el partido dura y hay muchos games. ¿Puedes jugar a eso? ¿Puedes jugar a eso nada más? ¿Por qué? Digamos, la apuesta puede ser que no que gane Joarman, sino que va a durar el partido. Exactamente, que va a ser un partido parejo con muchos games. ¿Cómo era la niña de eso? Hoy Leo me dijo que pagaba... No, él dice que ahí va a haber más de 27 games. Y ahí nos interesa preguntarle a Gastoncito, ¿qué opinás? No, es que yo no sé eso, eso es azar puro, porque yo no sé cuántos games va a haber, yo sé que para mí debería ganar a Nadal. Para mí lo mata, para mí le gana 6-2, 6-2, 6-3, le mandé un mensaje a Leo, porque él piensa que le va a ganar 7-5, 7-5, 7-6, a eso es a lo que apuesta, a un partido parejo. Así que vamos a ver mañana y el martes que viene... Para mí no. Para mí, ¿pensás como yo? Sí. Bien, y vos Fabián, ¿de tenis nada? No. Ah, ¿sabés que el martes pasado vino el tipo que hizo el libro de... Sí, de Gastón. No, el otro martes. El anterior. Yo no lo leí todavía, pero mi mamá me dijo que estaba bastante bien. Muy bueno. Muy bueno, gran libro. El libro se llama La Final, lo editó Nuestros Amigos de Planeta. Gran final, gran libro. ¿Y cómo se llama el escritor? Podobosky. Alejandro Prodosimi. Prodosimi, que es un periodista que escribió La Final de Coria Gaudio, que la presenció Martín Zebra, estaba ahí, y se reofendió Martín Zebra mientras Podobosky hablaba, y me mandó un mensaje, ella no sabe nada, el que estaba en la final era yo. Martín, tu amigo de toda la vida. ¿Se ofendió? Se ofendió el gordo, dijo, ese no sabe nada, yo sé más que él. Pero él estaba también a final, ¿no? Prodosimi. Sí, 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 estaba también. Prodosimi estaba. ¿Puede ser? Medler. Y me gustó más cómo jugaba Medler que Nadal. O sea, disfruté más con las pocas jugadas de Medler que con las jugadas constantes y repetitivas de Nadal. ¿Está bien eso o no? Sí, está bien todo lo que te guste. No, no, pero digo, es lógico lo que digo, es un delirio. Es místicamente hablando. ¿Es lógico o no? Yo no lo conozco a Medler. ¿Lo viste jugar ese partido? No. No. No lo conozco. Porque estás viejo, te estás dando cuenta que estás viejo. No, ya sé, sí, viejo estoy, muy viejo. Te estás dando cuenta que hay chicos que están jugando que vos no tenés idea. No, no, y aparte porque no miro mucho tenis tampoco. Hoy sentí eso, que Djokovic jugaba con un... Que no sé si es joven o no, pero jugaba... No, no es joven el otro tampoco. Pero viste, parecía como que eran dos generaciones totales. Ya Djokovic parecía un viejo. No. A mí me dio la impresión. Por eso perdió. ¿Y entonces, Fabián? No, y me pasa a mí siempre con Nadal que evidentemente es un grande el tenis. Ha ganado creo que seis o siete veces Roland Garros. Diez. Diez, bueno, un montón. Y que me resulta aburrido, un jugador aburrido, ¿entendés? No me resulta un jugador que me atrape cuando juegue. No tiene como... no tiene magia para mí. Tiene como una consistencia. Tiene algo del actor porno. De la repetición, de la insistencia, de esa cosa de estar todo el tiempo todo parado. Yo lo readmiro, boludo, Fabián. Pero el otro... Esa metáfora me encantó. Pero el otro, pero el otro, el otro tiene, el alemán que jugaba, tenía como cosas... Primero tenía mucha personalidad. Porque estaba jugando con Nadal en el curso central y le hacías jugadas como voleas a la red pequeña, saque y volea... Es como que yo me pongo a hablar de poesía acá, ¿entendés? Sí, me vas a escuchar y por dentro vas a decir sí, o sea, vas a la radio a decir sí... Hablá de poesía, hablá de poesía. No, no tengo ni idea, por eso no hablo. Por el proverso no hablo. Pero yo te estoy preguntando desde mi no saber. No, pero porque sí se nota que no sabes. Bueno, a ver, pero decime, lo que yo estoy diciendo es qué te parece que está... Está bien, está bien. ¿Pero qué te parece que está bien o que está mal de lo que yo estoy diciendo? No, pero decir que Nadal es una persona que no tiene magia, boludo, es como decir que, no sé... Edgar Allan Poe era un... ¿Cuál es la magia de Nadal? Ganó 10 veces Ruan Garros que decía no puede tener magia. Eso es resultado para él. No, eso para mí es resultado. Para mí no es magia. Magia, es un magia. Por ejemplo, no te quiero involucrar a vos. Pero la gente que... Involucrálo. Yo nunca lo vi jugar a Gastón, nunca lo vi jugar. ¿Cómo nunca lo viste? Nunca lo vi jugar. ¿Y cómo son amigos? Porque no lo vi jugar, creo. Y él porque no tenés yo, dice. Y la mayoría de la gente me dice que él tenía como cierto talento para jugar, cierta magia, que otros jugadores mucho más eficaces y más potentes no tenían. Eso es de lo que estoy hablando. Yo cuando lo veo a Nadal, el otro día veo a un tipo que dice, vamos a Nadal, vamos a Nadal. ¿Pero qué? ¿Pero festejar o ser derrido? Y todo el tiempo el juego es muy repetitivo, para mi gusto. Aunque el tenis es, evidentemente... Él dice que la estética, la estética, vamos a hablar de la estética, es siempre la misma. Tiene como una estética, sí. Tiene como un color monocor del juego de Nadal, para mí. Y el juego del alemán, que era claramente inferior al de Nadal, pero si vos tenés en cuenta la edad del alemán, me hizo acordar a mí, cuando yo cubría tenis... Vos cubriste tenis, vos sos un chanta, mano. Cuando yo cubría tenis... Vos sos de cara dura. Después no se están peleando, lo están haciendo bien, a ver. Me hizo acordar. Claro, todavía no se insultaron, porque la otra vez, la primera vez, le dijiste tarado a los dos minutos. Pero ahí le dijiste, man, sos un chanta, man. Me hizo acordar cuando cubría tenis... Está bien eso. Me hizo acordar cuando cubría tenis, y apareció por primera vez, que yo lo descubrí, porque no lo reconocían acá, John McEnroe. Vos lo descubriste a McEnroe. A mí vos lo descubriste a McEnroe. A mí vos lo descubriste a McEnroe. McEnroe había entrado... ¿Vos lo descubriste a McEnroe? Lo descubrí. Acá en el periodismo argentino, nadie reparaba en McEnroe. McEnroe había entrado... Bueno, ahora, al repoderarse en McEnroe, se jugaba con bien a todas las finales. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? No, porque está diciendo... Yo no puedo permitir que vos abriete el tenis adelante mío en una mesa diciendo pavada, porque me haces sentir como... O sea, me haces que armar a mí. Que yo no puedo permitir esto. McEnroe irrumpió... O sea, yo no le puedo permitir cosas que hable... Eso lo hizo uno que estaba acá. Luca, ¿vos dijiste el programa o no? Hoy no dije, Gastón. Esa fue la cláusula que me puso Gastón para venir. Gastón no va a ningún lado, salvo que lo hospicie una empresa importante. Y acá no lo hospicia nadie. Porque lo siento, la teníamos que dar, pero quedaste vos. Entonces, lo que yo quiero decir es que... Él me puso como cláusula... Me dice, Fabián habla todo el tiempo, es el rey del yoísmo. Habla yo, 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 yo. Quiero conducirlo yo, que él también tiene esa virtud. Yo no quiero hablar de mí, y tampoco quiero hablar de tenis. Pero tampoco voy a permitir que vos hable de tenis. Pero me dejaste terminar esto. No, no voy a dejar de terminar esto. En estos momentos, un escritor de primer nivel, Fabián Casas, está lidiando con campeón de Roland Garros del año 2004. Seguimos con el programa. Esperá, te digo una cosa. Cuando McEnroe entra en su primer Wimbledon, él llega jugando a Mateo. Es la primera vez que yo lo veo y lo sigo. Él no entra desde los profesionales, sino que entra desde la Mateo, llega hacia la semifinal, pierde la semifinal, y la plata que le correspondería en la sede es porque se considera... Vamos, vamos. Porque se considera Mateo. ¿Te jodes si nos vamos? ¿Por qué? Porque no gasto... Me duermo. Pero es verdad eso. No, no es verdad. Bueno, ahora voy a defender a mi amigo. No a mi hermano, a vos. En cuanto a eso, McEnroe tenía una creatividad que Nadal la tiene en su trabajo, en su fuerza, en su energía, en su manera de pegarle a la pelota. Pero es un talento eso también. Eso también es un talento. Obvio. ¿A quién te parecías más vos, de los dos? No, si te lo tengo que elegir entre... No, no, no. No, de ninguno de los dos. ¿De quién tenías algo? ¿De quién tenías algo? A ninguno de los dos. ¿De ninguno de los dos tenías nada? ¿Vos fuiste...? O sea, si tenés que decir cuál te parecía más, creo que tengo más de McEnroe que de Nadal. ¿Más de...? McEnroe que de Nadal. ¿A qué pensaste cuando dijiste tengo más? ¿Guita? ¿Minas? Talento. Talento. Pero no tengo nada que ver con ninguno. ¿Y sos amigo de los dos? Sí. Y hay 25 años de diferencia entre ellos, ¿no? ¿Más? ¿Más? ¿Y por qué sos amigo de Nadal y de McEnroe siendo más...? Yo ya pasé a la etapa de los viejitos. Upa, qué feo. De los que juntos retirados. ¿Te sentís como el culo por eso? Sí. Sí, es feo ser viejo. El otro día... Ah, me mirás, boludo. El otro día... Es feo ser viejo y me mirás. ¿Y sí? Yo soy un viejo canchero. El otro día yo iba con el auto... No hay viejos, ¿qué? Iba con el auto en la mañana llevando a los nenes al colegio y doblé muy temprano. ¿Viste esa obra de Brumosa de la mañana? Y doblé para buscar a los nenes y no puse la luz de giro. Y un tipo de una moto me empezó a gritar, viejo, poné la luz de giro. Pelado, poné la luz de giro. Y yo en un momento pensé, me bajo y lo... Pues yo soy cinturón negro. Sí. Pero me bajo... Yo, ahí vino el yo, ¿eh? Pero pensé eso, me bajo y nos matamos. Porque hay un impulso atávico de pelearte. Sí. Pero después pensé, este tipo me está diciendo dos verdades. Soy viejo... O sea, no me está insultando, no me está diciendo viejo de mierda. Me está diciendo viejo. Es verdad, yo soy viejo. Y soy pelado. Sí. Y no pusiste la luz de giro. ¿Por qué? Y no puse la luz de giro. Y no puse la luz de giro. Y digo, ¿por qué me voy a pelear con alguien que me está diciendo la verdad? Aunque me lo está diciendo de una manera muy... Y yo te siempre te digo la verdad y te enojas conmigo. Sí, yo no. Yo te lo oculto porque me da... Él te dice todo... Yo te lo oculto. O sea, te das cuenta que... Tu narcisismo hace que te juntes con Duca al margen de que te mantiene y todo lo que eso sabemos. Sí. Pero a vos te gusta que te adulen. Con mucho gusto. Déjame aclarar, con mucho gusto. Porque si no, parece que es una... Obvio. Obvio. Es la plata mejor invertida. Siempre. Porque tiene capacidad intelectual y uno necesita abastecerse de eso. De lo que no tiene. Él se alimenta. De lo que carece. Yo me alimento de lo que carezco. De vos, trato de ver la belleza, el egocentrismo, tu caridad. Y de él... ¿Qué caridad? ¿Cómo? ¿Qué caridad? ¿Cómo la querés que te diga? ¿Cuál? ¿Qué caridad? Pará, pará, pará. No quiero que haya quilombo. Hay un llamado en el aire de... Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto Mendoza, ¿cómo le va? ¿Cómo van, amigos míos? Bien, déjeme presentar todo. Estamos en Radio Duca Jazz, en la 97.9. Estamos con la presencia de nuestro hermano de sangre, el señor Gastón Gaudio, que aparte es mi hermano de independiente. El señor Fabián Casas, uno de los escritores más talentosos de Latinoamérica y de la hispana. Y lo tenemos al aire, Alberto Mendoza, que es un cuidacoches del barrio de La Boca, Constitución. ¿Cómo andas, Albertito? ¿Cómo andas, chicos? Qué noche fría, qué noche fría y estía. Uy, qué lindo. Sí, lo puede continuar, ¿eh? La noche siempre parece un resierto. Y por la noche camino, más lindo. Y por la noche camino, más lindo. Mientras tanto la garuga se sentúa con tu bruma. En mi corazón. Gatito Gaudio, querido, ¿cómo estás, papá? Hola, amiguito. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien, amiguito? ¿Lo conoces a Gaudio, Alberto? Por supuesto. O sea, te digo que es amigo de Putin. Tenés cuidado, ese amigo. Va a ir a Rusia, entonces. Sí. Se me cayó, Gato. Me olvidé de contactarte a vos, pero se me cayó lo de Rusia. ¿Por? Tendríamos que hablar con un jefe, con eso que vos tenés, buena llegada. A ver si me pueden tramitar algún tema de viáticos. Ah, no tenés para el pasaje. Todos lo manguían. No. Tenés que juntarte acá más con Fabián, que Fabián en ese tema lo vuelve bien y consigue todo lo que quiere. Qué grande, House. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andas, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Tenés nuevos poemas? Tengo un poema para esta noche especial. ¿Dónde está, Alberto? Ahora estoy por entrar a ver una función de cine que me encontré unos boletos en la calle y me vine para ver verano. Muy bien. ¿Qué va a ver? Voy a ver una de Cacuzotto. ¿Cuál? La de No llores por mi Inglaterra. Ah, sí. Ah, buenísima. Albertito, me está mandando apenas entre usted en la llamada. Le mandó un mensaje a Emilio, el otro chico de la calle, y que tiene la mujer tailandesa. Le mandan un abrazo grande y dice que le pague lo que le debe. Que pase por ahí y le pague lo que le debe. ¿Alguna? Mucho grande. Algo en especial, porque hoy tenemos poco tiempo, algo en especial para Gaudio, un homenaje de un hombre de la calle. ¿Lo vio jugar? Lo vi jugar, por supuesto, siempre lo vi en el Launtenis. Qué bien, lo veía mucho. Sí, lo veía mucho en el Launtenis. Me puse la bifas, porque no quería fallar como las veces anteriores. Mandé bifas hoy. Lo veía en el Launtenis, me tiró una muñequera una díga que lo tengo guardada. ¿De qué marca? La tengo guardada. ¿Eh? ¿De qué marca era? Topper, papá, la de Topper, la que siempre usaste vos, Topper. Y el 10. El 10, cuando eras amateur, el 10. Escuchame. ¿Cómo que marca? El S. El S, güña, la francesa. ¿Existe la francesa? El 10. Existe todavía. Ella también usaba. Bien. La E. Bien. Sí, sí, sí. Crack, crack. Y al Pino este lo conozco de Día Drogue, porque yo soy, mi principio fue la Drogue, y él es sobreviendo de allá. Yo vivía a dos cuadras en la casa de él. Y siempre lo debía jugar de tenis. Puede ser lo que lo conozco Alberto. Un vecino. Seguro que me conoce, pibe, porque yo he cuidado los coches ahí en la gina de tu casa. Ah, ¿y nunca te vi? Y sí, papá, si a vos te cobré también. Pero a vos te dejé más barato, porque soy de ahí, de Drogue. Claro, soy del barrio. Escuchame, querido Rico, hermoso, vaquito audio. Te escribí unas líneas para esta noche. Porque es poeta Alberto. Sí. Soy poeta como House. No sé si de tamaña envergadura, pero sí, aspiro a ser un letrado como él. Prontamente iré a los cursos que dista. Está invitado siempre. No sé si hay cupo, ¿eh? No sé si hay cupo. Mucha actriz ahí, ¿eh? Ojo. Bueno, estaremos yendo entonces, en breve. Sin más preámbulos, no sé si House me hace el pie inicial para... Sí, por favor, Alberto. Bueno, arranco. Querido gato, qué lindo tener al aire a un gran tenista argentino, que de haber disfrutado el tenis sería el mejor que haya existido. Llegó a una final sin haber estado en sus planes y al mago Coria se lo comió en dos panes. Un tipo fachero, para nada creído. Y mirá que podría con todo lo que ha comido. Bueno, amigos, los voy dejando. Espero que nunca más diga... Qué mal la estoy pasando. Gatito, no sé si te gustó o no sé... Excepcional. Nunca escuché algo parecido. Me pareció espectacular. Tiene rima. Gatito. ¿Cómo... Perdón, Alberto. Te pregunto, vamos a aprovechar. Sería un poema de... ¿Cómo...? Es un poema con rimas internas. Es un poema que tiene su origen en la picaresca española. Como los títulos doblé. Como los títulos doblé. Me miras. Siempre el palo. Siempre el palo. Bueno, Alberto, la verdad que me deja muy, muy gratamente sorprendido porque... ¿Esto lo escribió usted? Sí, son pequeños sonetos que se me van... Se me vienen a la cabeza cuando tengo así una emoción grande, ¿no? Como la visita hoy del Gato Abio, ¿no? Qué grande, qué grande hija, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo comiste a Coria? No sé si querés hacer alguna... Alguna... Esplayarte en algo. Si te dejé semi-mudo. No, a mí me hubiese gustado que estés acá. ¿Por qué no venís acá a la radio? Porque yo cobro por salir al aire, nada más. Pero desde mi casa. Desde el exterior. Sí, desde la calle. Pará, ¿vos tenés casa allá? No, casa no, todavía no. Estamos... Bueno, sí, estamos ocupando una casa que tiene un dueño que... Bueno, no se presenta muy seguido, entonces, bueno... No se anima en verdad a venir y nosotros comemos. Nos quedo vivimos ahí. Bueno. Arranchamos, va. Vos sabías que House está necesitando House, ¿no? No sabía nada, House, siempre va a haber un colchón acá para... Gracias, Alberto, sos un genio. Sos un genio. Siempre. Siempre hay un bit... Bit... Tito a Pirena. Esa que te gusta tomar a vos. Con mucha fedrina. Con mucha fedrina, que te gusta a vos, House. Con mucha fedrina para estar bien arriba. ¡Camer! ¡Oy, Camer! ¡A lo mejor! Bájaro, otra, Camer. Pasó. A ver, no hay un audio, no hay un audio de... Que nos vamos a poner... Bueno, Alberto, la verdad que le agradezco mucho. Vamos a dejarlo ir al cine. El martes que viene... El martes que viene siempre es usted el primero en llamar. Y como nosotros permitimos una llamada por... Esta vez vamos a permitir dos. Si el infartado se anima. 4, 8, 19, 9, 4, 9, 4. Pero me parece que medio... El infartado tiene miedo, ¿no, Gastón? El infartado no sé si está escuchando. Ah, Polino está escuchando. Bueno... No debe saber poner la radio, pero tiene que tener a alguien al lado que le ponga. Diga, esto es la radio, se pone así... Viste que... Que no se nos vaya a Leito, que es muy propinero. Siempre cuando estaciona por acá... Eso dicen las mozas de tequila también. Se querían matar. ¿Por qué? Porque es muy propinero. Es muy propinero. No, yo sabés que le pedí una jubilación a Leo. O sea, que se escucha mucho en la cama. Claro, un seguro de... Si él se muere, que te deje algo a vos. Sí, si él se muere, yo tengo que tener un seguro. Porque mi jubilación, Leo, me había prometido que me lo iba a bancar él. Sí, sí. Gatito, querido, disculpa. Está enloquecido, Alberto, con Gaudio. Sí, sí, porque estoy acá con los muchachos que acaban de llegar todos los muchachos. ¿A usted le gustaría ir a tequila con Gaudio algún sábado, no, Alberto? Me gustaría que me arrastre. Me gustaría un día que me arrastre. ¿Y qué se imagina? No, cinco estrellas, ¿me entendés? Michelin. Michelin, muchas mujeres, mucho champán, mucha bucanera. Mucho de todo. Mucho de todo. ¿Sabés el éxito que tendrías vos ahí? No me va a sentir... Mirá que... No te hago el birbiri, en serio te digo, ¿eh? Mirá que lustro de la mocacina, cabeza, ¿eh? Sí, en tequila es todo lo mismo, ¿eh? Se trata de lo mismo ahí. Ah, bueno. Hay mucho lustro de la mocacina y todo. Ah, entonces me has conseguido un laburito también ahí, gatito. Escuchame, gatito. Tengo acá a los muchachos que están desesperados. Quieren saber. En una anécdota que tuviste vos con alguna chica, ¿viste? Toda esa que vos... No, estoy afuera total. Contate alguna de esas que contás el perro de la calle. Ya pasó de moda estar con... Ahora Fabián está de moda. House. House que pusiste de moda. Dice, ahora los pedados nos ponemos de moda. Vamos a rir. ¿Sabe, Alberto, lo voy a compartir con usted. Manda un oyente y dice... La mejor frase hasta ahora del programa... No hay viejos cancheros. Que obviamente la dijo el señor... Eh... Gaudio. ¿Usted qué opina? Y marca tendencia. Marca tendencia. Hashtag. No hay viejos cancheros. Cagamos. Sostend y troping, Gaudio ahora. House. Estamos jodidos. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? Señores. Gracias, Alberto. Vaya al cine que empieza la función. Grande te arranca. Vesta, grande te arranca. Antes de que empiece la sección de John Contrailer... Que supongo que va a llamar a las 11. A las 11. John Contrailer... Sí, es un... Explicale a Gastón quién es. Sí, John Contrailer es un crítico nuestro de cine. No levantaría el programa, Gastón, si viniese todos los martes, ¿no? Sí, sí. Ahora le gusta conducir. John Contrailer habla de cine y imagina siempre está en contra, ¿no? No, no, no. Está bien, habla bien, ¿no? No está en contra, ¿no? Ahora vemos. Gastón es amante del cine. Quería iniciar que me parece que es un hecho importante que está bien en todos lados, que Rumble Fish, la película de Francis Ford Coppola, está ahora accesible en Netflix. Es verdad. No, la pueden ver todos. De hecho, vos la viste, Duca. La vi, la dejé por la mitad, porque estoy viendo una serie malísima, pero que no la puedo alargar, que se llama The Following. Pero me gusta porque asesinan 200 ciudadanos neoyorquinos. The Following es la de la secta, ¿no? Kevin Bacon, sí. La de Kevin Bacon, ¿dijo bien, no? Kevin Bacon. Kevin Bacon, sí. Es la de la secta. Kevin Jamón. Matan gente en la quinta avenida como si fuese hormigas. Y no la puedo dejar, pero vi la mitad, igual ya la vi 20 veces, Rumble Fish. Una obra maestra de Coppola que alguna vez la contamos acá. ¿La contaste, Fabián, creo? Sí, la contamos acá. Y después le vamos a preguntar a John Contrailer qué opina. ¿Qué opina? Vamos a música porque me piden música, me piden música. Después tengo 200 saludos, publicidad, estándar. ¿Hay que pedirle a Andy Cusnesot permiso o gracias porque vos viniste? ¿O no hace falta? Seguiré lo escribo y le pregunto. Preguntale, pregúntale. Sería bueno que... Ah, felicitarlo porque ganó el Martín Fierro. Felicitar a nuestro común amigo y también medio hermano Sebastián Ortega. Esteban Lamote. A Esteban Lamote que también vino... Este es el programa de los premios, ¿eh? Porque también estuvo acá el Esteban Lamote. El gallo para Esculapio. Gran amigo. Los ganó todos, Esteban Lamote, gran actor, gran actor. Hay que, hay que, no hay que dejar de decir que el premio Martín Fierro lo da un extorsionador como Luis Ventura que elimina toda la posibilidad de que eso tenga algún interés. Pero no deja de ser válido. Sí. No deja de ser válido. No deja de ser válido porque... Lamentablemente es el único premio que tenemos. Es como si tuviera un premio Hitler, para mí. Bueno, hay que respetar todas las opiniones. Estamos en democracia. Qué quilombo con la selección. Después lo hablamos. Música, maestro. Pájaro, ¿vos estás? Es el amigo que lo cuidás y lo estás llevando al backgammon. Un tipo que tiene que estar en la clínica, infartado. Estás loco, pájaro. Te va a matar Macarena, boludo. Ya la llamo a Macarena. Chau. Bueno. ¿Qué? Dame una mema ahora cortita. Una mema. Grande, pájaro. Te extrañamos tanto, pájaro. Puedes llamar, ¿eh? 4-8-19-9-4-9-4-9-4. Un programa típico. Pero te levantó el ánimo, Houseys. Te levanté un poco el ánimo, sí. Escuchame, ¿qué música le escuchamos? Al genio de Leonard Cohen. ¿Te encanta? ¿De 100? Sí. Leonard Cohen. And Your Man, un clásico. ¿A quién se lo habrá dedicado, no? Yo soy tu hombre, significa. Sí. ¿Cómo le fue a ese? Le fue mal, ¿no? Estaba enamorado de John Ashoplin, todavía, ¿no? Sí. Y le dedicó Chelsea Hotel. El Chelsea Hotel. Sí, vivieron en el Chelsea Hotel. Cantante, poeta. And Your Man es un tema que Leonard Cohen compone y que el estribillo viene porque él era fanático de una película de John Cassavetes, que se llama Gloria, la película, donde un nenito le dice siempre a la actriz principal de la película Gloria, que es Gina Rowland, la mujer de Coppola, le dice And Your Man, le dice. Es un nenito de 7 años. Entonces, esa película, que es Gloria, es después reversionada y hacen una película muy mala que se llama... Está saliendo aire como de la Antártida de acá. Sí, empezó a llover, le decimos a todos nuestros oyentes, está lloviendo una tormenta infernal. Hay un poco nevisca. Infernal. Y entonces, Fabián... Y el perfecto asesino de Luc Besson es una remake de Gloria, ¿no? Leonard Cohen hace ese tema porque es fanático de esa película de... Apagame esto, Álvaro, porque me está... ¿Cómo se llama? John Cassavetes, un gran director de cine. Nombraste el perfecto asesino, qué película, ¿eh? Sí, pero comparada con Gloria es una película floja. ¿Viste Gloria de Cassavetes? No, no la vi. ¿Cassavetes es el de Ojos Bien Cerrados? No. Cassavetes, el de Ojos Bien Cerrados es Stanley Kubrick. John Cassavetes es un director de cine independiente norteamericano, ¿no? Me estoy a punto de morir. Sí, me estoy muriendo congelado. Sí, hace frío, apaguenlo, apaguenlo. Que dejamos de frío, llueve afuera, frío, acá, ¿dónde vamos? Apaguenlo, apaguenlo. Qué grande, ¿cómo dijiste? ¿Un productor independiente o un director independiente? Cassavetes. John Cassavetes es uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos. No, no, eso lo sé, pero... Norteamericano, es un tipo que hacía... Hacía sus propias películas. Hacía películas, hacía teatro, él se juntaba a comer con todos sus amigos, Venga Sara, Peter Fork, su mujer, Gina Rowland, y después... Columbo, Peter Fork, Columbo. Claro, y después de comer, en el mantel que tenían como los de Pipo, que eran de papel, dibujaban los guiones de las próximas películas que iban a hacer, ahí en el momento. Ahí salió Maridos, que se llama Hassan. Mujeres. Mujeres, Mujer Bajo Influencia, Under the Influence, Obras Maestras. ¿Sabe mucho de cine este Gastón? Sabe mucho, Gastón. ¿Por qué no haces algo con todo lo que sabes? Sabe mucho de cine. Estoy esperando hacer mi película. Oh, pasa de facturas otra vez. Sabe mucho... No, 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 buena onda, le digo. Ah. Sabe mucho de cine. Escuchaste, pueden hacer, la gente está hinchada las pelotas ya. Vi un título en La Nación una vez que decía, Gastón Gaudio va a hacer su película, hace dos años. Mañana... Te puedo decir una cosa, mirá... No, a mí háblame bien porque si no... Porque si a mí me hablas mal, acá se arma la de San Quinti. Está pegando el pájaro hace dos horas. Estoy leyendo un libro que se llama George Lucas. ¿No? Es de la librería de... Está llamando a nuestro amigo Leo el Infartado. No, vamos, vayamos a él. A ver, pero ¿cómo entra? Mamá, ¿por qué llamas por teléfono? ¿Está en línea? ¿Y cómo está llamando? No sé, dice nuestro amigo... Te doy el teléfono de Mateo, nuestro productor de Mateo. Ah, 4819-9494. Entonces, Fabián... George Lucas cuenta ahí que, por ejemplo, el guión de Apocalipsis Now, que terminó usando Coppola, es un guión que Lukács y Malkius, un compañero de él de la escuela de cine, de la escuela de cine donde habían estudiado, estuvieron durante cinco años trabajándolo. Un guión no se trabaja de un día para otro. Los guiones de un día para otro son este de Robledo Puch... O sea, vos sos de George Lucas. Vos sos George Lucas. Vos sos de Corsese, vos sos Coppola, ¿no? Los guiones de un día para otro son Robledo Puch, Campanella, Campanella, Animal... Sacheri, no decís Sacheri. Sacheri no lo conozco, porque no conozco los guiones de Sacheri, digo, pero Animal... Animal es mala. Malísima. Me fui a los 17 minutos de la película. No sé si vos no es mala, porque yo no la vi. Pero los guiones... Apocalipsis Now tuvo siete versiones en ocho años. La película la iba a firmar... Ah, te hago una pregunta. Pero me dejás terminar, me podés dejar terminar... No, no te podés dejar terminar, no te podés dejar terminar nunca, porque todas las que se son pavadas. La película empieza Miltus, la sigue de George Lucas, y la abandona, y recién ahí la agarra Coppola. Y tiene que versionar de vuelta el guión. El guión de Star Wars... Es que es aterrador que vos te compares con esa gente. El guión de Star Wars tardó... A mí me encanta, a mí me parece genial que se compare... ¿Vos lo leíste a él? O sea, parece como que estamos hablando con un pibe que directamente tiene una alucinación en el cerebro que está divagando, que está bajón ácido, y está flasheando una fantasía que no se puede escuchar, boludo. ¿Cómo vas a decir que está comparándose con George Lucas? ¿Qué habla este tipo, boludo? Le tocaste a Robledo Puch. Le tocaste a Robledo Puch. Le tocaste a Robledo Puch. Pará, 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 un minuto, pará. Pará, dejá de hablar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tomate un ribotril, tomate un ribotril. Le tocaste a Robledo Puch, boludo. Sí, obvio. Robledo Puch me pareció que es un genio, Luis. No, pero aparte, Holguín. Hay tres, está Ligenti, Palacios. Sí. Boludo, no podés decir eso de ese guión. Son amigos tuyos, aparte, muchos de ellos. ¿O no? No. Alejandro Ligenti es mi mejor amigo. Rodolfo Palacios es un gran amigo. Lo tengo mucho cariño. Bueno, bueno, pero como escritores, te estoy preguntando. ¿No hicieron? ¿Cómo como escritores? Porque dijiste, no es un guión como el libro. Rodolfo Palacios es un libro que yo... Estuvo acá, eh. Es un genio total. Después, el robo del Banco Río, para mí ese libro que escribió, es una obra maestra. ¿Por qué decís que el programa es una garcha? O sea, que vinieron siempre los mejores escritores, artistas. El programa es una garcha porque vos no sos Duca, él no es Fabián. Recién vimos una versión de Fabián 100%, boludo. Yo, yo soy el mejor. Coppola, Stanley Kubrick, Canaveses, Muzanela con Tomás. Pero espera, ¿puedo terminar esto? Sí. Porque Coppola, perdón, Coppola termina, termina cediendo, agarrando los derechos que Lukács no podía hacer, reversiona de vuelta el guión y ya van cinco años de trabajo de guión, con ocho versiones. Star Wars tiene dieciséis versiones de guión. Dieciséis versiones. Trabajan siete años todo un equipo de todos los estudios. ¿Sabes la guita que hay ahí? Pero te digo, la guita y los estudios. Si vos por hacer una versión le estás cobrando a Gastón lo que le estás cobrando. Si le llegas a hacer dieciséis versiones, Gastón tiene que ganar diez veces Roland Garros para poder agarpar la primera cuota de lo que te tiene que pagar. Fabián, estás loco. El otro día vi el documental de Spillers. Voy a llamar a mi mamá mientras ustedes hablan porque me llamó. Llamó a mi vieja y por ahí le pasó algo. Estábamos hablando mucho infartado, infartado. Si le pasó algo no te podías llamar por teléfono. No te podés llamar. Me volvés a llamar vos, mamá, por favor. Sí, no te podés llamar. Te atiendo acá al aire. Yo lo que digo es que la factura de un guión no es de un momento a otro. Es un montón de procesos. De trabajo, de sedimento, de encontrar la vuelta, de dar la vuelta a ver qué tenés, qué hacés, cómo lo armás. Este libro de George Lucas sirve mucho. Ahora, ¿podés hablar un minuto en serio? Sí, claro. Fuera joda. Olvídate que estamos al aire. Estuve pensando mucho en el guión. Para mí tenemos que hacer una serie, no una película. Oh, es una buena tuerca. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo que la historia va a tener mucho más sentido. Aparte que partamos de la base que ya todas las grandes, los grandes genios del cine están haciendo series. Sí. Y segundo, que la historia da como para ir contándola como en varios episodios, ¿entendés? Porque pasan muchas situaciones. Sí, son muchas. Y si queremos contar solamente una parte de todas las situaciones que pasaron, podemos hacer una película. Pero si queremos contar todo, que es lo bueno, porque es lo rico de la historia, es que pasaron un montón de cosas, y vos la sabés. Sí. Que se la dividimos por capítulos, puede ser mucho más atrapante. No, puede ser. Sí, no había pensado eso. Como... Porque siempre pensamos en una película. Claro, pero... Claro. Pero si lo pensás... Ponete a pensar cómo hizo Cifrón para zafar lo que no sabía contar. Ahora le va a pegar a Cifrón, te aviso. Viste que hizo los relatos salvajes. A Gastón no le gustó el relatos salvajes. A mí me va a hacer malísima. A mí también. O sea, contó cinco historias... Cinco historias separadas. Porque hacerla toda junta, una historia así, no podría ser nunca. No podía, no funcionaba. Y es mucho más difícil, aparte. Y hacerlo una serie de la historia que tenemos... Lo que pasa es que si haces una serie, tenés que armar toda una escaleta diferente. Es diferente, es un trabajo más largo, con muchos más guionistas. Me llama, perdón, interrumpo porque es así en la radio. Llama a un productor importante que dice... Decile a Casas, que habla muy bien inglés... Uy, ahora llama a mi mamá, pará. Y que Jauja tenía una... El guión de Jauja solo tenía una página. No, no es así. ¿Mentió el productor? Sí, sí. Perdón, ¿eh? Parece increíble. Mamá, ¿qué pasó? Esto parece living de casa. Pero no se puede ser, mamá. ¿Cómo que pasó? Pará, pará un segundo. Pará un segundo, no te escucho, mamá, pará. Decime, ¿qué? Que le digas a Casas, que Gina Rowland, la protagonista de Gloria, es la mujer de Casabay. Sí, lo dijimos. Lo dijo, vieja, te estás durmiendo. Lo dijo, mamá, te estás durmiendo. No, él dijo que era la mujer de Coppola. No, 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 no. Bueno, marcha un Televín. El martes que viene hacemos un Televín. No, 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 la mujer de Casabay. Bueno, está saliendo al aire, mamá. ¿Querés mandarle saludos a alguien? Saludos a todos. Gracias, chau. Gracias. Bueno, sigan. ¿Con qué estábamos? Estábamos en lo de la serie y que necesitaba más guionistas, más plata. Siempre lo mismo. Una casa, un avión. Bueno, no vas a pedir ahora, una ciudad, un país, o sea. Pero es así. Pero vos qué decías, Duca, vos dijiste algo recién. Que Jauja tenía una página. No, bueno, hay gente, son oyentes, boludos, son oyentes. Que Jauja tenía una sola página. No, tenía 15 páginas. Hablar sobre el micrófono. Es muy poco para un guión prototípico. El guión puede tener 40 páginas. El de Gastón ya tiene 20 y pico, por ejemplo. Y estamos en, por comenzar la presentación de la película. Perfecto. Jauja tenía 15. Al final Martín Cebra me dijo, el francés no es francés. Casas es un chanta. Glick no es judía. O sea, sabe todo, ¿entendés? O sea, Martín es un genio. El único genio que tenemos en el grupo es Cebra. Sí, pero necesitaba... Un tipo que está comprando armas. Escuchá, un tipo que está comprando armas sin parar. Que es de Kyukus Klan. Bueno. Sí, sí. Hoy me dijo, hoy me agredió por teléfono. No, eso no te lo haría. ¿No lo podemos decir? No, bueno, no lo digo. Entonces, ¿en qué estábamos? En el guión. Bueno, para los que... Una pregunta. Para los que estudian cine, teatro, televisión, todo. Que nos escuchan mucha gente. Después del guión, ¿qué viene? Vos le presentaste 28 páginas. No, en realidad la cosa está hecho al revés. Lo primero que haces, lo primero que haces en realidad es un tratamiento. El tratamiento contás toda la película. Eso lo traducís y lo llevas para que la gente se interese o lo presentás en lugares. Una vez que vos conseguís un dinero para el financiamiento. Para el financiamiento. Pero ni dinero infartado hizo tanto tratamiento, boludo. Nosotros hace tres años estamos haciendo un tratamiento. No, no es un tratamiento. Estamos escribiendo un guión directamente. No es un tratamiento. Bueno, conseguís el dinero. El tratamiento, conseguís un dinero, empezás a trabajar el guión. Ahí presentás el guión. El guión puede tener cinco, seis, siete versiones. Perfecto. Tenés el dinero, presentás el guión y se empieza a filmar. No. Después una vez que tenés el guión y decís, bueno, vamos a firmar este guión. Vas a una compañía. La compañía te puede decir, vos tenés que negociar si tenés derechos o no. Por ejemplo, George Lukacs negoció. Porque estoy leyendo el libro y me pacta. Voy a hacer una pausa. Porque a mí me gusta lavar y decir género. Quiero decirles a los que están escuchando el Radio Duca Jazz. Que el señor Fabián Casas, quien está hablando, ganó el premio de la crítica del Festival de Cannes. En su película, con Lisandro Alonso como director, Jauja. Lo decimos para que no crean que quien está hablando, está hablando por hablar. Ganó. Fue a Cannes y ganó. Y entonces... Cosa que otros no hicieron en Cannes, ¿no? Esto por ahora. Aclaralo. Por ahora. Por ahora. Bueno, fueron y se preguntaron y no ganaron. Bueno, está bien, puede pasar. Como él habla con autoridad, vos decís, pero vos quién carajo te crees que sos. Lo dijiste hace un rato. Y me parece que te está dando un sermón digno de alguien que fue y defendió los tramos. Yo lo que decía es que Lucas tuvo, por ejemplo, en la negociación con el guión, Lucas necesitaba tener control sobre el guión contra las empresas grandes. Entonces, cedía plata. Le decían, te vamos a pagar 200.000. Él había hecho American Graffiti. Una gran, gran, gran película. Él decía, no, no quiero plata. Dame el merchandising de la película que yo te voy a armar ahora, que es una especie de remake de Flash Gordon. No fue una remake de Flash Gordon, porque la gente de Flash Gordon, King Fictunen Sindicat, no le dio los derechos de Gordon y Lucas tuvo que hacer Star Wars. Pero... Sí, pero viste que al principio no le daban el presupuesto como para hacer Star Wars. No, no le daban el presupuesto. Sí, pero hizo todo por computadora. Le dieron control, pero le aceptaron que él tuviera el merchandising. ¿Sabés cuánto ganó? Por el merchandising, 500.000 millones de pesos. ¿Eh? Sí, una locura. 500.000 millones de pesos. Pero te voy a decir otra cosa. El tipo vio el futuro, nadie lo veía ahí. Ah, vamos. No, no, estoy terminando eso. Pero nunca terminás. Hablale ahí. Estoy agarro, boludo. Viste, vi el documental de Spielberg, ¿lo viste? No. ¿Cómo se llama? Spielberg. Spielberg. ¿En dónde lo viste? En Netflix está. Uy, no lo vi. No lo vi. Es muy bueno. Y cuenta cómo firmó Tiburón por primera vez. Mirá. Que se imaginó. Dijo, yo quiero hacer Tiburón en el mar. Filmar en el mar. O sea, nadie hace... Y le construyeron ese Tiburón gigantesco. Sí, que era un... Un monstruo. Era imposible hacerlo. Y aparte, filmar en el mar, ¿cómo haces, boludo? Con la luz, va cambiando, hay marea que se mueve, que se va moviendo. Sí, sí, muy complejo. O sea, terminó costando un presupuesto de, no sé, 7 millones de dólares, terminó gastando 70, 6 meses filmando. ¿Tiburón? Sí. ¿Sabés qué día se estrenó? El primero de enero de 1975 en el Cine Sarmiento de la calle Lavalle. Y yo, que soy un viejo, ¿cómo? Un viejo choto. Choto. Estaba en la cola ahí para entrar al cine. Vamos a la pausa de las 11 de la noche, no sé para qué mierda dijimos eso. ¿Está bueno el programa o no? No sé. Me parece que sí, si mamá todavía está despierto, está bien. ¿Qué otro tema ponemos después? Hay que poner música. Hay que poner música. Sí, vos podés decir, hay que poner música me acaba de decir, productora 188. Dios mío, no para de hablar casas. Pausa. Pausa. Bueno, tema de Peaky Blinders. Una serie que para mí es de los últimos 3 o 4 años la mejor de todas. Tema musical, no me acuerdo el nombre del autor, del cantante. Nick Cave. Muy bien, muy bien, Fabián. Ahí vuelve Gastón Gaudio. Radio Duca Shaz. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hoy, todos con Duki. Hoy vuelve su íntimo amigo. Con Fabi Casas en el micrófono. Con un invitado especial. Contando historias de amor. Todavía no contó ninguno. Contando partidos ganados. Vamos, Fabi. Vamos, Duki, hoy, eh. A chuparla, eh. Bueno, estás contento Gastón. ¿Qué tomaste Gastón? Nada, tomé. Estás contento, estás ganando Guita como nunca. ¿Cómo puede ser? Quiero que me expliquen, tipo, que fue un deportista de primerísimo nivel. Tuviste las mujeres más hermosas del mundo. Tenés mejores amigos que nadie. ¿Cómo es el que lo único que te importa sea la Guita? La Tagui y la Chele. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Hay amor al dinero? Pasión al dinero. Fabián, vos que sos un filósofo. No, yo no. ¿Pero lo único que pedís? No, no, no pido. ¿Pero se puede amar un papel de color? No, no. Es claramente una abstracción. El papel, el dinero es una abstracción. No me interesa. ¿Y la casa, sí? Sí, la casa, sí, porque es algo físico. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos? Es el problema que tengo yo. ¿Qué? ¿El único problema que tenés vos? Claro. ¿No te gusta el vehículo para comprar la casa? Sí, no me gusta. Trabajar no te gusta mucho, ¿no? Sí, me gusta trabajar. ¿Te gusta trabajar? ¿Tú qué? Trabajo, doy clases. Ajá. ¿Y si con eso no alcanza? No, no alcanza. ¿En ningún lugar del mundo o en Argentina no alcanza? No, no sé. No sé ni en otro lugar del mundo. No, en Estados Unidos los escritores o los poetas que dan clases viven bien. En las universidades. ¿Acá no? No. Entonces, Bukowski te da muerto de hambre. Pero no daba clases en las universidades. Los escritores, los poetas que dan en las universidades creativas. ¿Pero qué? ¿Es a dar clases en una universidad ya te garantiza que tenés que ser rico? No, no. Rico no, no. Pero que tenés una buena casa. Salinger, por ejemplo, no era un escritor rico. Tenía una casa de medio pelo. Si la ves. ¿La viste? En New Hampshire. Es una casa muy sencilla. Se quemó dos veces. Sí, pero me dijiste que era un... Una vez se la quemó la mujer. Una casa muy sencilla. Él vivía, no sobre todo con los derechos de venta del cazador oculto y los libros que se vendieron en todo el mundo. Pero vivía sobre todo porque él había sido parte de la inteligencia norteamericana cuando avanzaban sobre los alemanes. Estuvo en la batalla de Huerten. Entonces tenía un dinero que venía de haber sido, ¿cómo se dice? Soldado. ¿No? Tenía una pensión. Y con eso vivía. Excombatiente. Salinger. Salinger. Pará. Borges. Henry Miller también se morió de hambre. Totalmente. Bueno, hasta cierto punto. ¿Por qué? Después de un momento, no, no. Cuando él viaja a Estados Unidos, los libros se empiezan a vender. Él vivía con... Tenía amigos, no como yo. Tenía amigos que le regalaran casas. Le regalaron la casa de Big Sur. De Big Sur. Que escribió un libro. Un íntimo amigo de él. Le regaló la casa de Big Sur. Un tipo que tenía mucha plata. No le importaba... Pero todos esos tipos tenían mecenas. Tenían mecenas. Tenían mecenas. Y no, ahí iba yo. Ahí iba yo. Yo no le alcanzo, Gastón. Yo no tengo la tagui que tenés vos. Yo no tengo tagui. Entonces, si hacemos una especie de enroque, como se hace con el rey con la torre, vos te podés convertir en el mecenas de Fabián Casas. Eso te marcaría históricamente para... Te daría un lugar más... Yo quiero ser mecena de Luis. ¿De qué Luis? Ortega. Bueno, pero Luis Ortega es millonario, tiene plata, ya no es necesario que vos le digas. Tienes razón. Es millonario, ¿no? Tienes razón. Para mí es millonario. No, él no. Él no es millonario. ¿Quién? La familia. La familia, bueno. Pero puede resolverlo. Y él es un bohemio. Él es un bohemio. Es un bohemio, maldito. Y talentoso. Y talentoso. Miller también. Bukowski también. No, no. Miller era un tipo que no tenía dónde caer... Cuando Miller llega a París, no tenía dónde caerse vivo. Y lo cobija a Nice Ning con su marido al principio. Vive en una casa... Su amante. Su amante después, vive con un montón de amigos en una casa que están hecho mierda. Así empieza Trópico de Cáncer. Y él después recién consigue dinero. No consigue nunca dinero. Sino que tiene laburos esporádicos que lo van manteniendo. Los libros no se venden. Trópico de Cáncer se publica en Olympia Press. Durante mucho tiempo no se puede publicar en Estados Unidos. O sea que tiene una circulación mediocre. Olympia Press es una editorial que publicó libros prohibidos, pornográficos, raros. El hermoso desnudo, Lolita, de Nabokov. Ahora se volvió en una editorial prestigiosa, pero en ese momento era como... Y Miller recién vuelve a Estados Unidos. Después de mucho tiempo, durante mucho tiempo, él está en Estados Unidos y no publicaban sus libros en Estados Unidos porque estaban prohibidos. Los Trópicos, Sexus, Plexus, Nexus. Eso le gusta a Gastón porque Miller era un animal sexual. Y a Gastón le gusta por eso, porque se debe identificar con él. Y no lo publicaban, no lo publicaban. Y al final una admiradora, cuando ve que Miller está desesperado... Rebotril es impresionante. ¿Te diste cuenta? ¿Viste que cuando vos hablás en Lopara nunca ha terminado? Le regala la casa... ¿Ves? Le regala la casa en Vixen. Tenga, mirá, si nosotros tenemos una conversación nosotros así, él sigue atrás, es como una música de fondo. Sí, 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 es espectacular. Pero usted me preguntaba... No, pero está muy bueno lo que tomaste, eso, Rebotril. Usted me preguntó... No, está bueno, quiero decir, que te hizo bien, no sé... Ustedes me preguntaron... Es bueno o malo. Hay una llamada telefónica en Radio Duca Jazz, quiero decirles a todos que está el gatito Gaudio, un genio total hermano nuestro, y el señor Fabián Casas. ¿Quién está del otro lado de la línea? Buenas, ¿cómo les va a todos? ¿Qué? A la mierda, esto es otro programa. ¿Quién es este chico? ¿Con quién hablamos? Señor John Coltrainer. ¿Es? John Coltrainer. John Coltrainer. John Coltrainer. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, John? Estamos con Luca y con el gato Gaudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Tobias? Todos cinéfilos. Todos cinéfilos, maravilloso. Sí, todos cinéfilos. Te quería hacer una pregunta. Los escuchés estaban hablando ahí de George Lucas, se estaban metiendo en mi territorio, así que tenía que intervenir. ¿Hay algo que haya dicho mal el profesor? No, no, todo impecable, como siempre. Bien. Obsecuente como todos. Gaudio quería saber quién era usted, ¿qué hacía y a qué se dedica? Yo soy John Coltrainer, obviamente el crítico de tráiler. Claro. Crítica de tráiler y es un cine, sufre la patología de la cinefilia. ¿Qué vio esta semana, John? Creo que nos había quedado en el tintero alguna película de la semana pasada, ¿no? Sí. La de Han Solo. Han Solo. Uh, esa la vimos. Esa la vimos con Lucas, ¿la viste? Es un spin-off de la Guerra de las Galaxias. Es como aparece la vida de Han Solo antes de la trilogía de Star Wars. ¿Qué te pareció con tráiler? Es extraño porque es un spin-off, como bien dijiste, pero también es un stand-alone. Un stand-alone es una película que parte de una saga para volverse un vehículo independiente, porque además no está directamente conectada con el resto de la saga. No sé si coinciden en ese punto, ustedes que lo vieron. Narrativamente transcurre en algún momento entre el final de la trilogía intermedia, como se llama ahora, y de la original. Pero no está necesariamente conectada con el resto. Ah, mirá. No me di cuenta de eso, la verdad. Este... es una película muy clásica, en un buen sentido. Es una... es... como dije el martes pasado, es de corazón un western. Un western espacial, pero un western al fin, que tiene todas las secuencias muy de western. Hay una partida de cartas, hay una escena en una... en un salún, como las viejas películas de western. Hay como una... un robo a un tren. Todas, este... como clichés narrativos del western. Y esto generó, tal vez, que haya sido el primer fracaso de taquilla de una película de Star Wars. ¿Esta fue un fracaso de taquilla? Fue un fracaso de taquilla. Esto no quiere decir que... o sea, nadie perdió plata para hacer esta película. Pero fue una... fue muy por debajo de las expectativas de lo que esperaban de una película como Star Wars. Y fue... sí, fue la primera de toda la saga, por lo menos de la saga principal, de las... de las... seis películas, la nueva saga, y el otro spin-off que era Rock One. Sí, Rock One me pareció superior. Rock One es superior. Esta es, por ahí, un poco más... este... infantil y más... por ahí, un poco más fálica, ¿no? No sé si lo considera usted igual. Sí. Pareció un poco de modé. ¿Le puedo hacer una pregunta, John? Sí, digamos. Yo que voy a... voy a los lugares a ver arte para emocionarme y no entiendo mucho. ¿Sabe lo que más me gustó de la película y por ahí usted me lo puede explicar? El color de la película. El color de la película. ¿Estoy diciendo una pelotudez o está bien? No, está bien, pero ¿qué le pareció el color? Me encantó. Es... es... yo creo que tiene esa intención... ¿Cómo se describe lo que le estoy diciendo? El color ese de la película... como que está en una tiniebla todo el tiempo. Es como medio ocre. Sí. Lo que pasa es que George Lucas... perdón, John Coltréiler, voy a decir algo, ¿no? George Lucas cuando hace la primera trilogía de las guerras de las galaxias, quería conseguir dar cuenta a través del color y de la fotografía la idea de un universo usado. Ah, no soy tan pelotudo. No un universo... no un universo nuevo, sino que un universo usado. Y creo que eso se mantiene en estas películas. Exacto. Y no sé si recuerda cómo empiezan todas las películas de Star Wars. No. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. En una galaxia muy lejana. Sí. Todo esto transcurre en el pasado, en teoría. Sí, es en el pasado. Exacto. Y hablando del pasado, esta película... Yo agregaría que toda la ciencia ficción sucede en el pasado. Ah, ¿en qué sentido? Me interesa eso. No, no, es que no existe la ciencia ficción en el futuro. La ciencia ficción sucede en el pasado. Inclusive hay hechos muy puntuales de la ciencia ficción. Odisea 2001 ya la pasamos. Crónicas Marcianas, todas las fechas de los cuentos de Crónicas Marcianas ya los pasamos. 1984 ya los pasamos. Y aparte, para construir ciencia ficción tenés que tomar cosas de la vida concreta de ahora. Porque no podés tomar cosas que no existen. Con eso construís. O sea que está construyéndose a partir del pasado. Claro, es especulativa pero a partir del pasado. Te quiero hacer una pregunta. Porque a mí me parece que sí que hay cosas importantes de la película. Para decir algo de lo que me gustó. Me gustó, por ejemplo, el personaje que hace de Harrison Ford. No sé quién es el actor. Me pareció que él lograba algo del personaje principal de Harrison Ford. Que se divertía, que era un tipo divertido. Lograba transmitir eso. Y me gustó también el personaje, ahora no me sale el nombre. De ese gran actor que hizo Fargo. ¿Fargo hizo? No. Está en True Detective. En True Detective. ¿Cómo se llama? Woody Harrelson. Woody Harrelson. Un actorazo, sí, sí. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué me gustó? Porque es un personaje inestable. Eso me gustó. ¿Viste cómo lo traiciona al final? Exacto, sí. Como Silvio Astier. Le da la misma pauta de la traición. Es una película de traiciones. La de Han Solo. Sí. Digamos, un personaje que... Digamos, que tiene un código tan particular. Que después lo demuestra en la trilogía original. Que es una especie de mercenario. Sí. Un mercenario con buen corazón. Exacto. Va donde lo lleva la guita. Y también hay que olvidar que Coppola y Lukács fueron... Coppola fue como el papá de Lukács durante mucho tiempo. Tuvieron una relación muy intensa. Como un hermano mayor. Lukács siempre tenía hermanos mayores. Son ese tipo de personas que, como así Gastón tiene conmigo, que buscaba como hermanos mayores, gente que le abriera la cabeza, que lo ayudara. Y Lucas, con Coppola, le pasó esto que en esta película hay un homenaje al padrino. ¿Te diste cuenta cuál es? ¿Cuál es el homenaje al padrino? Cuando Hans Solo llega a la zona de la frontera, le preguntan cuál es el nombre, y él dice que está solo. Claro. Y le ponen solo, como Corriones. ¿Te acuerdas? Para contarles. ¿Te acuerdas cuando entran y los tienen que desinfectar y todo? Y le ponen... Ese es un homenaje al padrino, claramente. Cuando el chiquito que se va a convertir en el padrino llega de Italia, América, no tiene familia, no tiene nada, le preguntan el nombre, y dice... ¿De dónde sos? De Corleone. De Corleone, que era un pueblito de Sicilia, y le ponen Corleone. Vito Corleone. Vito Corleone. Como el amiguito de Julián. El padrino 2, ¿no? Exactamente. John, le hago una pregunta. ¿La recomienda, entonces, Hans Solo? Recomiendo Hans Solo. Recomiendo, sí, especialmente para los nostálgicos, porque, de vuelta, es... Hay algo de aventuras, hay un poco de... En el personaje de Hans Solo hay un poco también de Indiana Jones, otro personaje de... Hans, un poco. Sí, icónico de... Lucas. De Lucas, dirigido por Spielberg. Dirigido por Spielberg, guión de producción y guión también con Lucas. Spielberg y Lucas se odiaron durante toda su vida, tuvieron una relación de amor y odio, de mucha amistad, pero también de rencor. Como vos y Gastón. Como yo y Gastón, sí. Y entonces, John, porque tenemos que conseguir un sponsor para que le pague la tarjeta de teléfono, porque hoy lo hicimos esperar un montón. Otra pregunta, para ir cerrando, porque tenemos poco tiempo y mucho por hacer. Sí. Volvió Rumble Fish ahora a través de Netflix. La ley de la calle, un libro que escribió Susan Hinton y se convirtió en una película, Coppola convirtió en película. Algo para decirme en un minuto de esa obra maestra. Sí, una película fabulosa. Extraño que Netflix haya incluido eso en su catálogo, porque está... Totalmente extraño, totalmente extraño. Es realmente muy extraño, es una película, digamos, visto en la obra de Coppola, menor, digamos, comparado con El Padrino y ese aliento épico de Apocalipsis Now. Es una película indispensable, una belleza visual también, una película en blanco y negro con algunos toques de color, que es un recurso que después utilizaría, ya hablamos de Spielberg, en Schindler, una película indefensable. Perfecto, perfecto. Para ver. John, vamos a tener un sponsor para usted para que pueda bancar el teléfono, la parte telefónica. Mire mucho cine y el martes que viene, que vamos a tener más tiempo, seguimos hablando. Quería que hablamos para el próximo martes de Kiss Kiss Bam Bam. Kiss Kiss Bam Bam, sí, esto nos lo debíamos. Todo lo que voy a quedar. Eso es para el martes que viene. John, un genio, muchas gracias. Saludos a la librería Ref de Honduras y Gascon, la mejor del mundo. Gracias, genio. No, bueno, un saludo a todos ustedes. Ahora sí, el infartado puede llamar al 4819-9494 que Gastón Gaudio quiere hablar con él. Ya, llamá ya, Leo, llamá ya. Es un teléfono, tenés que marcar las teclas. ¿Vamos por un tema? Dicen que no atienden. Dicen que no atienden, ahora van a llamar. Vamos a un tema musical porque Fabián está cansado de hablar. Esta es nada más ni nada menos, Gastón, ¿qué? Amy Winehouse. Que canta Send Me to the Flight. Send Me to the Flight, ¿no? ¿Cómo sería la traducción? Mándame a volar, no sé. Vamos a volar. Vamos a volar. Y eso sabía esta, ¿no? Bebía volada. ¿Te hubieses enamorado de Amy Winehouse? En ese casado y tenía tres hijos. ¿En serio? Dos balones y una nena. Wow, bien, bien, bien. Murió de los que murieron a los 27. Fantástico, va a querer vivir más y después ahí viene todo para más. Bueno, a los que están del otro lado les digo que los próximos 40 minutos del programa de Radio Duca Jazz van a ser inolvidables. Después tenemos en línea a un amigo que en dos minutos, después de anunciar a nuestros anunciantes, Emiliano Fernández, Poker Face, muchísimas gracias por apoyar este programa. No me voy a extender. Señor Pérez, amigo del alma de su cosmética, muchas gracias por apoyarnos. A Gira, a través de el señor Martías y su esposa Vivi, que se van a los Estados Unidos de Norteamérica, con la billetera llena a comprar y comprar, muchísimas gracias también. Creo que me estoy olvidando de alguno. Voy a saludar a atlasrevista.com, revista literaria, poesía, maneja la sección de arte de la señorita Jimena Bilbao, gran amiga. Una revista que renovó toda su página. Entren a atlasrevista.com, la van a pasar bien, cuentos, novelas, poetas. Te la recomiendo, Fabián, porque debes tener algunos amigos conocidos. Bueno. Y, bueno, ahora sí, hay, Gastón, algo en el teléfono que quieras decir, estás ahí trabajando. No, estoy esperando a Leo a ver si se comunica con nosotros o no. Yo creo que va un momento para mí importante en mi vida, tener en un programa de radio a tres de mis más grandes amigos, como Gastón, como Fabián y Leo Fernández, decime que estás del otro lado del teléfono. ¿Aló? ¿Estábamos hablando con el número uno, el más grande de toda la historia, de todos los tiempos? Sí, por supuesto. Qué novedad. ¿Cuántos días de vida llevas después del infarto? Llevo una semana, una semana de vida. Sí, pero casi me infarto recién. Sí, jugamos un partido y nos metieron un penal en el minuto 82 y por suerte... ¿Jugamos qué quiere decir? ¿Vos jugabas el partido? Leo, Leo, pará, te quiero explicar una sola cosa. Tenemos tiempo, pará, 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 pará. Tenemos tiempo, pero del otro lado hay muchísima gente escuchando y cuando vos decís, jugamos un partido, no entienden. Vamos de nuevo. ¿A qué jugaste un partido? Un partido de fútbol. ¿Pero qué quiere decir jugamos? ¿Vos te pusiste la camiseta y entraste a la cancha? Sí, más o menos. Cuando apuntaste, como siempre así. ¿Cuándo qué? Cuando apostaste es como si fuera así. ¿Puedo decir que vos sos un apostador profesional? Soy apostador. Bueno, ¿jugaste un partido de fútbol? Eso es difícil de evaluarlo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Jugaste y qué pasó? Y nada, el primer tiempo veníamos bien porque atacamos, atacamos, corner, corner, corner a favor y en el segundo tiempo empezaron a atacar ellos. Sí, fue un par, pero era handicap cero con el empate, zafábamos y hubo un penal para ellos que por suerte lo atajó el arquero fue al corner y bueno, logramos empatar, que a veces empatar es una victoria. ¿Cuál era el partido? ¿Fortaleza contra quién? ¿Fortaleza contra quién? ¿Fortaleza contra quién era? Un partido de la vereda. ¿Con quién estás, Leo, en este momento? Con dos amigos míos que tienen un vaporizador alemán nuevo que es espectacular. ¿Pensaste alguna vez que te ibas a infartar? Sí, ya lo sabía. Ya lo sabía hace tiempo. Estas últimas semanas ya lo sabía, ya lo presentía. De hecho, lo provoqué. ¿Y te gustó la sensación? Conscientemente, inconscientemente, ¿no? ¿Te gustó la sensación? Me gustó la sensación y en cierta medida sí, viste que a veces sufrir es gozar también. Pero madre mía, no, no, ya está. ¿Son Leo o...? ¿Viste? Desde ahí arriba que se tiran atados. Sí, 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 bungee jumping. Exacto. Una vez me tiré en Las Vegas con mi hermano y antes de subir nos hicieron filmar un cuaderno que era el libro gordo de Petete. Y él que estudiaba en ese entonces medicina le dijo, te das cuenta de todo lo que lo está haciendo llenar. O sea, saben que esto es peligrosísimo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y en su momento dije, bueno, lo voy a hacer una vez en mi vida y no lo hago nunca más. Pero una vez lo voy a hacer. Y lo hice. Y me morí de miedo, ¿no? Bueno, esto fue más o menos lo mismo. Ya está. ¿La sensación de muerte, Leo? ¿Cuánto tiempo la sentiste? No, 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 no fue sensación de muerte. Fue sensación de dolor. De dolor. Dolor bien fuerte. ¿No? Pero un dolor que nunca en tu vida lo sentiste nunca, jamás. Nunca, nunca. Póngame morfina. Nunca lo sentí ni cerca, ni cerca. Pero a su vez fue placentero, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Pero te dabas cuenta que podías dejar de existir? Tendría que recapitular. Pero sí, al principio, al principio fue. Fue al principio. Antes de llegar a la clínica Trinidad, que les agradezco, me han atendido muy bien. Te escapaste. Pero sí, sí. Antes de llegar. Cuando llegué, no, yo sabía que había chafado, que había llegado a la mitad. Pero antes había que llegar. En los últimos 365 días, ¿hubo algún día que no hayas apostado algo alguna vez? El día del infarto aposté. El día del infarto. ¿Antes o después? Antes y después. ¿Y no habrá sido el motivo de esa jugada? ¿Jugaste mucho dinero? No, no, ni cerca, ni cerca. No, el motivo fue que me creí. Fui a dar unas vueltas al Rosedal, caminando, como corresponde, y de repente me acordé mis épocas que iba a correr cuando vivía ahí enfrente de la embajada de Estados Unidos y vivía en un triplex divino, era soltero, joven, lindo. Ya estás echando causales esto, dale, seguí. Ya vamos a llegar a ese tema. Sí, y agarré y dije, bueno, voy a correr. Y a fondo. Dije, voy a correr 1.600 a fondo, corrí 1.300. 1.300. Casi, casi así llegás. Y, menos mal que no llegué a la meta, porque creo que esa era la meta final. Algo presentí, eso de jugador que hay, viste, ese six end, el sexto sentido, que te dicen, no lo hagas, y me paré. Y por suerte, porque creo que si no, no lo contaba. Porque ya no iba a pasar más aire, no estaba tapada una arteria, ¿no? El colesterol, 350. ¿Cómo se puede...? Pará, 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 porque tengo un hermano que es hipocondríaco. ¿Cómo se puede tener 350 de colesterol? ¿Qué es eso? Hay varias razones. Puede ser por estrés, puede ser por mala alimentación. En mi caso, evidentemente, es por estrés, ¿no? Ustedes saben que no... Tengo muchos... La gula no es uno de mis pecados capitales. ¿Estás agitado? Hablada tranquilo, porque me da miedo que... ¿Estás agitado? ¿Qué estás haciendo? Aparte de hablar con nosotros. Caminando, acá en un cuarto. Ah, perfecto. Y está la televisión... Con una jornada larga, porque los martes... ¿Qué? Los martes terminan la semana. Ajá. Sí, y nosotros siempre el martes no va mal. Para el apostador, los martes terminan la semana. Sí, terminan la semana. Ajá. Los martes terminan la semana. O sea, tenés una vida distinta al común de la gente. Porque los miércoles comienza la que sigue. Fabián, ¿algo que agotar? ¿Hay algún calendario azteca, maya, chino, oriental que tenga que ver con eso o no? No, no, me preguntaba si sabés, Leo, si hubo gente amiga tuya que estuvo apostando si vos te morías o vivías. Sí, hubo apostando gente. ¿Cuánto pagaba la línea tuya, Leo? O verán del 50. No es cuánto pagaba, sino cuánto es el hándicap. El hándicap. Eso es lo importante. Siempre pagan lo mismo. Siempre pagan lo mismo. El tema es el hándicap. El número es 50 al mío, el over-under. ¿Pero cuántos años tenés hoy? 45. Hay gente que apuesto por el under y hay gente que apuesto por el over. ¿Y vos qué pensás, que pasás los 50? Cómodos. Cómodos. Vos ayer me decías, yo conté hoy temprano, que te habían puesto un stent. ¿Soltero o casado llegas a los 50? Casado. ¿Casado con quién? Con mi mujer, Macarena. ¿Te vas a casar? No, no, no. Casado es de manera... No, en el sentido que vas a estar con ella. ¿Unido en el amor? Claro. Perfecto, perfecto, Leo. Me parece... La verdad que le tenés que agradecer porque se la bancó el otro día con vos. Estuvo bien. Una genia total. Una genia total. La verdad, lo dijimos también eso al comienzo del programa. Estamos hablando de Leo Fernández, campeón mundial de Backgammon. El más grande jugador de América del Sur, o uno de los más grandes, porque hay un brasilero. Más grande jugador de póker. Harry Potter. Gran maestro o maestro de ajedrez. Corregime, Leo, si digo algo mal. Va, perfecto. Voy perfecto. Estamos con el campeón... Leo, ¿sos gran maestro de ajedrez? No, no, soy maestro de la Federación Internacional. Maestro de la Federación Internacional. ¿Qué estás compartiendo? Para ser gran maestro de ajedrez hay que ser una eminencia en la materia. Como vos en literatura o algo así. Sí, es un programa de... Excluyéndome a mí, Leo... Es un programa de tantas. Sí, pero excluyéndome a mí está el campeón, el campeón de entre otras cosas de Roland Garros, un tipo que escribió... Escuchá, escuchá. Es un programa de tantas. ¿Cómo? Porque es el único que es campeón de verdad, digamos. Un tipo que escribió 12 libros y vos, que a todo lo que jugás, ganás. ¿Te hubiese gustado ser un gran deportista? Porque lo hubiese logrado si te hubieses dedicado. Sí, por supuesto. Y es que aquí, por supuesto, ¿a qué hubiese jugado? Fútbol. Fútbol. Es un muy buen número 5, ¿no? Número 5. Sí. El Checho Batista. Te digo que al arco no soy malo, ¿eh? A pesar que no veo mucho. No soy malo. Yo jugué en un equipo del pájaro, que me llegó. Sí. Y terminé invicto el campeonato. Invicto. Bien. Leo, vamos a lo que le interesa a la gente, porque ahí empezaste a hablar de algo que no. Escuchame una cosa. Te ríes. ¿Sabés que te amamos, no? Lo que estamos acá. Fundamentalmente yo, porque me das mucha guita. Quería arreglar un tema. Dos cosas. Primero, ahora vamos a ir a otra cosa. Primero, necesitamos tres cosas. Me hace senia Fabián Casas. Tres cosas. Recién hablé de Poker Face. ¿Le podés decir a tu hermano que me dé un poco más para esponsorear el programa? Segundo. Sí. Bueno, segundo. Si te vas a infartar, tenemos que arreglar mi jubilación. Porque yo no, no, no. Yo ayer... Café. ¿Cómo? Café. Sí, pero si va a venir algún otro infarte, yo tengo que tener que ser asegurado. Casas necesita una casa. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cuál es el placer de vivir, de apostar? De todo el tiempo estar jugando al fútbol, al básquet, al tenis, a todos los deportes para ganar o perder un dinero que a la vez lo volvés a apostar. ¿Le puedo repreguntar sobre esto? Leo, hay una película de Catherine Bigelow, que por ahí viste, por ahí no, donde hay un tipo que lo único que hace es un gran actor. Vos me lo dijiste el otro día el nombre, Dukacs, yo no me acuerdo. George Dukacs. Que el tipo se mete en una máquina, en Irán, y desarma bombas. ¿La viste esa? Hartlocker. ¿Cómo se llama? Hartlocker. Hartlocker. ¿La viste vos, Leo? Perdón, estaba en una apuesta que recién estábamos. Está bien. Bueno, no importa, la pregunta era... Quedan 15 minutos y todavía no terminó la semana. Bueno, querés que te llamemos otro día, pero hoy está Gastón, que venía hermano también. 17 minutos. ¿Cómo no vas a contestar nada? ¿Qué le preguntarías a Gaudio? ¿Qué le preguntaría a Gaudio? Le preguntaría, ¿qué se siente ser Gaudio? Una verga. Una verga. Una verga ser Gaudio, boludo. Blanda. Una plastilina blandada, malísima, pero no sé, con este tabú. Aparte, todo verdad. Verga, blanda, no se para. Antes o ahora? Ahora. No, no, ser Gaudio una verga, en un momento no. No, pero 10 minutos. ¿Sentiste que eras crack? 10 minutos. 10 minutos dura eso, ¿no? 10 minutos. ¿Y después? Es efímero, pero total. ¿Cómo la edad? ¿Qué sentís de ser Leo Fernández? Y siento que estoy vivo. Siento una persona que vive el día a día, a fondo, como si fuera el último. Quiero contarle a los oyentes, te lo tengo que contar. Yo presencié... No, nunca se puede. Pará, pará. Yo te voy a hacer preguntas, contestemos más rápido. O sea, yo presencié a Leo Fernández a hacer una apuesta de un millón y medio de dólares a un partido de básquet, a que un equipo ganaba. Por suerte, ganó por 39 puntos y fue un récord histórico en una final de la NBA entre los Boston Celtics y los Lakers. ¿Cómo podés hacer eso, Leo? Se pregunta la gente. A partir de ese momento no se despegó más al lado mío, obviamente. Sí. Pero quiero saber, quiero saber, ¿cómo podés hacer eso? ¿Cómo podés hacer eso? ¿Cómo podés tener el valor? Bueno, yo conozco otra que tampoco se despegó al lado tuyo, ¿eh? Bueno, pero esa le dio una hija hermosa. ¿Cómo podés hacer eso? Y qué sé yo, haciéndolo. ¿Pero qué pensás en ese momento? No pienso en las consecuencias. Pienso en malas, pienso en las consecuencias buenas. ¿Cuál es el placer? Entonces voy y lo hago. Hay que tener un poco de inconsciencia, ¿no? Y un poco de suerte también, ¿no? Ese día tuviste suerte. Porque si no, la inconsciencia no la vas a hacer muchas veces. Pero haces un trabajo previo de estudiar, ¿verdad? Sí, obviamente. Soy un estudioso del tema, vos sabés. Sí, sí, pero que quiero contarle a la gente, porque si va mañana un tipo agarra todo lo que tiene y se lo pone un partido de base y se caga la vida. Hay un estudio previo, hay un trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Vos me podés decir, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de que Argentina o que del Potro, ¿cuáles son las posibilidades que del Potro gane Roland Garros? Bueno, por ejemplo, yo aposté a que Roland Garros... 34 veces eso. No se entiende ese corto, Leo. ¿Apostaste? Aposté 5.100 dólares. ¿A qué edad del Potro? Gana el torneo. Leo, si ganás ahí, ¿hay algo para mí y para Duca? ¿Cómo, cómo? Si ganás ese premio, ¿hay algo para mí y para Duca? Siempre hay posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que del Potro... Ahora le voy a preguntar a vos y vamos a usarlo a Gastón, vamos a la autorizada, la voz autorizada. Para vos, Leo, ¿cuáles son las posibilidades que del Potro gane ese torneo? Bueno, principalmente que Nadal se lesione, eso sería bueno. Eso sería muy bueno, ¿no? Y realmente... Dejá de mirar el partido. Se cortó. Dejá de mirar el partido. Muy cómodo. Se corta, se corta. Porque a Gilek le gana fácil entre set. Ese es el partido de mañana, ¿verdad? Sí, es muy fácil. ¿Apostaste? Voy a apostar. ¿Qué vas a apostar? Me da el Potro menos dos y medio, paga uno ochenta. ¿Qué significa? Tiene que ganar por más de tres games de diferencia. Sí, tres games. Es muy fácil de ganar por tres games. Muy bien. ¿Le gana Zilic? 7-6, 7-6 y gané, por ejemplo. Bueno, ¿le gana Zilic y qué pasa? Yo una vez te cuento, Duquita, déjame hablar, porque si no habla solo, como todo el día. Dale. Yo lo vi jugar una vez en Madrid a del Potro contra Zilic. Le di una paliza 6-1, 6-0, me acuerdo. Pero una paliza, y al día siguiente tenía que jugar con Federer, del Potro, y bueno, le doy a poco la cintura. Ya sabemos cómo es, que siempre le duele algo en las difíciles, y abandonó el torneo. Pero, ¿qué pasa? Está enfocadísimo ahora él. Y cuando él está enfocado, es peligroso. Y a Nadal, en varios partidos de Copa Davis, en varios partidos lo tuvo ahí, ¿no? Y ahora está más fuerte, está con mejor derecha. Nadal está más grande. Si llega a tener algún problemita físico, le puede ganar. Y si no, también tenemos otra posibilidad de jugar algo a Nadal en la semifinal en algún momento, y hacer una cobertura, entonces tenemos la doble chance, ¿no? Tendríamos un problema, que en la final va a aparecer Tiem del otro lado, que es un jugador duro también, así que... Pero yo creo que en este momento, del Potro, a Tiem le gana. Es increíble el análisis que estás haciendo, estando Gastón Gaudio acá, a quien yo le tendría que preguntar sobre apuestas deportivas, porque... Sí, pero yo todo esto ya se lo pregunté a él antes. Ah, una previa de esto. Claro, él ya me dijo lo que iba a pasar estos días. Me dijo que en italiano hoy le iba a dar dura batalla a Novak Djokovic. Y le ganó. Sí, sí, así que... ¿Cuándo es la final del Roland Garros? ¿Cuándo es Leo la final del Roland Garros, a vez, no? El domingo. Debe ser dentro de unas cinco días, ¿no? Algo por el estilo. Te voy a cambiar un minuto. Voy a cambiar un minuto porque recuerdo que vos lo acompañaste a Gastón una vez a Sanremo a jugar un torneo. Sí. Contá un poquito de esa cosa de estar al lado de un campeón que está jugando a la ras del piso, vos lo estás viendo a ras del piso, que no es lo mismo poder por televisión. ¿Qué se siente? ¿Qué apostaste? Bueno, fue muy divertido, porque yo estaba jugando el campeonato mundial de Bacamon y él estaba en Sanremo, entonces él venía todos los días a San Mónaco para divertirnos, ir a comer. ¿Cómo te lo digas? ¿Estabas jugando un torneo? Bueno, pues, hacíamos todo. Y después yo me levantaba, iba al otro día y lo iba a ver a Sanremo. Y así todos los días fue sucediendo. Y entonces él me apostó de que él iba a llegar a la final y ganar el torneo, y yo el último día no iba a ir a la final. Yo le dije, sí, sí, si vas a la final voy a ir como no voy a ir. Y bueno, pasa el torneo, pasa el torneo, y llega a la final, obviamente. En eso transcurren idas y venidas. Y esa noche yo tuve una partida de Bacamon muy larga, muy larga. No dormí, no dormí. ¿Y qué pasó? Tipo 10, me fui a descansar. ¿Y cómo iba así para levantarme al mediodía para una hora y cuarto en auto y llegar al horario? Era muy difícil. Y de repente me despierto. Me despierto, miro la hora y digo, no. Me quedé dormido. Me dejó la puesta. Me dijo que no iba a ir, me dijo. Y agarro un auto del hotel ahí en Mónaco y me voy para Sanremo. Y llevo. Y el partido entro, estaba todo el estadio lleno, 5 a 5 iba. ¿Primer set? Y entro un espacito, como para que no me vea él, ¿no? Y para donde estaba el entrenador de él, de Holguín, en ese momento. Y él estaba por sacar. Y agarra, para, y dice, ¡Bien, bien! Ya es como sos. No veniste ni para ver la final. Ya lo sabía. Te ibas a quedar jugando. No cuides a nadie. Bla, 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 bla. Todo colorado. Agarré, me senté al lado. Y el otro leí to' Holguín, me miró y me dijo, no, bueno, normal, ¿eh? Bueno, él está jugando con Arguello una final de Challenger. Bueno, ¿Quién ganó? Gastón 6-0. El tipo, el otro tipo, no hizo un punto más. Llegó el leí to', íbamos cinco iguales, le paré el punto, paré y lo miré a la tribuna, toda la gente llena, le digo a Leo, ¡Bien, eh! Se me da cuenta, eso es un garca, no querés ni a tus amigos, no vine a ver ni la final. ¿Y el tipo que estaba en el otro lado de la red, qué hacía? Nada, todos se reían. ¿Y el segundo set 6-0? 7-5-6-0. Llegó el leí to', no perdí un game más. ¿Y ganaste el torneo? Un game. Y me regaló la raqueta que había roto antes, una que estaba toda rota. La tengo en casa todavía como trofeo, ¿no? El bolso, todo. ¿Y qué veías? ¿Qué es lo que más te gustaba de Gastón, jugador? Divertido. Al fin y al cabo es un espectáculo. A mí me gusta el tipo divertido, no me gusta el tenista que está sufriendo, y el deportista, ¿no? No vamos a decir por qué, que está sufriendo. Si tenés que disfrutar lo que haces, a tu manera, pienso yo. Algunos de una manera, otros de otra. Él disfrutaba cuando jugaba, eso está bueno. ¿Y ganó el torneo y cómo festejaron? Eso es lo que más me importa. Por eso no lo engarró, porque no sufrió. Porque se divertía, en fondo. Y decíbe, Leo, ¿y ganó el torneo y cómo festejaron esa noche? Fuimos a comer. Todo, contame, ¿eh? No lo sé, para que eso quiero saber. Fuimos a comer a este restaurante. Ay, ¿cómo se llama? El terracino. El terracín. Y después nos fuimos al casino, mejor. ¿Cómo al casino? Y a bailar, y todo lo que uno supone que hacen los campeones cuando festejan, ¿no? Sí, y nos divertimos, y ya está. Así fue. Bueno, bueno, Leo, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo va a seguir? ¿Estás tranquilo? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ve la selección, Leo? ¿Hasta dónde jugás? ¿Con qué jugás? Ah, la selección. Y la selección, este, va a llegar a, para mí va a perder cuando quedan ocho, lamentablemente. Vos decís que no pasa de los ocho. No, no pasa de los ocho. ¿Por qué? En los ocho pierde, en los ocho pierde. No sé, pierde con España, con alguno así pierde. ¿Y quién es el campeón? Con la suerte si nos toca por ahí una Alemania, que viene mal. Algún equipo así, que parece que es un cuco y no lo es, pero equipos como Francia y como España, ay, Dios mío. ¿Qué apostaste a campeón del Mundial? Argentina, obvio. ¿Y cómo? Se está diciendo que se van a octavos. Esa es la contradicción de los apostadores. Porque después nos vamos a cubrir, vamos a jugar en contra cuando quedan ocho. Entonces tenemos una segura. Es como la apuesta del potro, es lo mismo, ¿entendés? Todavía estoy pensando, ¿todavía nunca te contrató una gran empresa para asesoramiento, para que des este tipo de opiniones acerca de, ya que sos un estudioso y que generalmente acertás, porque toda tu vida viviste de esto, entre otras cosas. Pero no, nunca tuve jefe, Duquita. Bien, por ahí pasa el tema. No te interesa estar dependiendo de nadie. Jefa sí, pero jefe no. Exactamente. Ah, está muy bien. Estamos hablando de la jefa almita, que es tu hija de tres años, que lo que ella dice se hace. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablá con Gastón, que es el conductor del programa, y con Fabián. Yo te despido. Gracias por lo de ayer. Ya lo guardé. ¿Cuánto? Mil. Poco. Pero ganó un torneo. Estuvimos bien. Contamos, no sé si estuviste escuchando, que jugaste una final de un torneo ayer de Bagamón contra el ruso Ariel Gelman, uno de los más grandes bacamoguistas. Mayonesa. Ariel ruso, Mayonesa Gelman. Mayonesa Gelman, uno de los más grandes jugadores de Bagamón del mundo, ¿no es cierto? Vos me contás así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tuvo un llamado fatigio en un momento. A mí, ¿sabes lo que más sombra de vos? ¿Cómo convencés a las mujeres de tus jugadores contrincantes para que sigan jugando con vos? No, porque claro, el tema fue así. Él iba a cenar con la mujer, ¿no? Que había quedado y, bueno, me pasó el teléfono, hablé con ella y ella me preguntó, yo te lo dejo si vos querés. Y yo le dije gracias y me lo dejó. ¿Pero vos le das algo a ella o no? No, no, por el momento no. Pero el tipo vuelve vencido a la casa, boludo. Sí, pero sí, le dijo, te di el brazo y te tomaste el codo. O al revés, ¿no? Sí. ¿A dónde estás viviendo ahora, por ejemplo? Y recién fartado, digo, estás en la clínica. Estoy en el Faena, estoy acá en el Faena. ¿Vivís ahí? Sí, vivo acá en el Faena. Pállame un poquito el vaporizador alemán este que está buenísimo. Escuchame, ¿estamos invitados a Las Vegas? Sí, vamos a hacer esto. Están todos invitados los señores de la reunión cumbre a la fiesta de Birmingham. Bueno, que quede grabado. ¿A dónde nos invitas? A Los Ángeles. De Los Ángeles agarramos esas combis, ¿viste? Como la de... Esas que van en Estados Unidos con cocina, con baño, con todo. Sí, las casas rodantes. Las casas rodantes, correcto. Y de ahí nos va... La más cool y la más pro del mundo. Bueno. ¿A la fiesta decís? ¿Al festival? Al festival, sí. Al festival que dura como cinco o seis días. ¿Pero vamos, vamos, cómo vamos? ¿Todos solos o con sus mujeres? No, solos, hombres solos. Ah, ok. Solos, disfrazados y después al final se quema todo, ¿no? El último día, ojo, el año pasado se tiró uno adentro. No hay que tirarse, Duquita. Burning Man, porque el último día se quema el hombre de madera. No, no, es que no lo vamos a tirar, a ningún lado no lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar arriba del paño verde. Escuchame una cosa. Ok, a ver. Y bueno, y después de ahí nos vamos a Las Vegas. Después de ahí nos vamos a Las Vegas, Duquita. ¿Estoy invitado, Leo? Sí, vamos a festejar los 40 de Gastón. Bueno, perfecto. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Es el mejor programa del mejor cumpleaños de mi vida. Una pregunta mala, pero que a mí me interesa. ¿Cuánto calculás que llevas jugado en lo que va de tu vida? Un poco, porque lo veo medio lenteja. Quedate tranquilo. Decime, ¿cuánto calculás que llevas apostado? Digamos. Leo. ¿Qué? ¿Cuánto calculás que llevas apostado a lo largo de tu vida? Una cifra estimativa, vos lo podés hacer en un segundo. ¿Qué pregunta? ¿Vos sabés que nunca me hicieron esa pregunta? Mete casino, mete todo. Guau, qué pregunta, ¿no? Y 100 millones. ¿100 millones? ¿Más? Mucho más. ¿Más de 100 millones de dólares? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que jugás? 30 años. Mucho más. Me da miedo decirlo. Imagínense. Mucho. Mucho. Hemos perdido mucho y hemos ganado mucho. Pero lo que ya me gasté, no me la van a poder sacar. Es imposible. Eso es verdad. Fabián Casas escucha con una tensión... ¿Sabés que él es un filósofo? Aparte, todo lo que debo... Por tu carajo, Leo. ¿Cómo? Todo lo que debo, lo gané jugando. Perfecto. ¿Te ves mucho? Uf. ¿Y qué pasa cuando un tipo que debe mucho se infarta? ¿Qué pasa con los acreedores cuando un tipo se infarta? La deuda se termina. Se termina. No hay heredero, no hay nada ahí. Nunca, ni a favor ni en contra. O sea que todos los tipos están pidiendo por tu salud. No te creas. Algunos no. A los que le ganás no. Venía arriba, venía arriba. Algunos me deben. Algunos se deben. No, no, no. Estoy en un buen momento, Duquita. Fabián, ¿sabés que salió ayer? Estoy en un buen momento. Fabián te fue a ver a la clínica y salió impactado por tu capacidad. Pero que lo diga él. Decíle, Fabián, que lo que más te impactó de Leo cuando estaba todo cableado, infartado. Su capacidad para que no le importe nada, básicamente. Y eso hace sobrevivir a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso hace sobrevivir. Mi papá se murió porque no podía soportar la vida, Leo. Y vos en eso me parece que sos un especialista, porque... Hay que surfear la ola, qué sé yo. No somos ni los mejores ni los peores, pero hay que surfear la ola, porque de eso se trata. Y viste que Gastón sufre, ¿no? De esas depresiones en las que... No, eh. Es todo teatro, ¿no? Sí. ¿Todo teatro? Mejor la pasa de todos. ¿Vos me estás cargando? ¿Es el que mejor la pasa de todos? Claro. Pero vos me estás cargando. O sea, es un engañador profesional. Obvio. Te das la inversa, la jornalita inversa. ¿Cómo sería? Y sí, te dice estoy mal y está bien. Estoy al revés. Soy un buen jugador de póker, Leo. No tiene ningún problema puede tener. No tiene ningún problema. Igual, a ver, una vez me dijo algo. Mirá, a ver, a veces uno puede tener un problema que para uno es un problema y para otro es nada. O viceversa, ¿no? Pero, pero igual, digamos que es una persona afortunada la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene salud, porque tiene familia, porque es campeón, porque tiene buenos amigos, porque tuvo y tiene las mujeres, mujeres muy lindas. Con eso no alcanza, ¿eh? Mujeres lindas no alcanza, te aviso. No se casó, no tiene novia. Ya le va a llegar eso, en su momento, si quiere hacerlo. Te va a llegar, Gastón, habla vos. Para mí sí, ojalá que pronto, porque voy a tener hijos. ¿Cuántos hijos querés tener? Cuatro. No, ahí sí, cuatro, no, boludo. Yo también quería tener cinco, no. Ya está para máximo dos, ya está. Ya está grande, ¿no? Ah, dos está bien. Dos, dos, tranqui. Bueno, estoy aquí... Si tenés un montón de sobrinos, tenés tu hermano que tiene trillito. Escuchá, Beleito. Y decís, seguí, seguí. Y bueno, ya está, dos. Pero ella le va a llegar. Si no, no llega. Uno nunca sabe. Leo, lo único que me llevo de esta charla, te voy a decir la verdad, lo único que me interesa es si vamos a irnos a Burning Man o no. Ya te dije que vamos a ir a Birmingham. Pero escuchá, Leo, vos lo decís hoy porque estás solo, ahí en el Faena. No, Martín Cetra. Todos. No pueden fallar. ¿El pájaro? No puede fallar nadie. Tienen que ir todos, absolutamente todos. ¿El estartalado o no? La única mujer que podría llegar ahí, que la aceptamos, sería Paola, si la salud la acompaña. Es la única. ¿Cómo es si la salud la acompaña? Son hombres. ¿Por qué? ¿Qué tiene Paola? Es, 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 es amiga. No, no, pero dijiste si la salud la acompaña. Y porque estaba mal de las... Y estamos grandes. Bueno, le vamos a mandar un beso a Paola que no la vemos hace un montón. Sí, sí, está de viaje, está de viaje. Está en Europa. Bueno, ¿algo más que le quieras preguntar a nuestro fabuloso invitado, Gastito Audio? Eh, bueno, que lamento que le haya sacado mitad del programa, pero bueno... No sacás nada, boludo. Vos siempre aportás. Y cuando hay guita, mucho más. Que disfrute la vida, le digo. Que es lo que hace. Que siga disfrutando la vida como la disfruta. Y que lo veo muy bien. Vas a... ¿Estás haciendo una película en la que creo que tenés participación? Sí, así parece, sí. Bueno, vas a tener que poner tag y ahí también, ¿eh? No te mueras antes de que salga, ¿eh? Nunca se sabe. No. No sabe lo mismo. ¿Sabés qué? Que se muere el guionista que taga al lado nuestro de frente una vez. Hay que saber que no manejamos el destino. Hay que saber que no manejamos el destino. Voy a ser como Fantino. Pará, pará. Hay que saber que no manejamos el destino. Pará, pará. ¿Me estás diciendo...? ¿Me estás diciendo que no manejamos el destino? No, no manejamos el destino. Para nada. Che, Leo, tu mujer, por ejemplo. ¿No me puede presentar una amiga para tener un par de hijos? Preguntale a ella, ¿la conocés? Sí, la reconozco. Pero bueno, no sé si me... No, reconozco, la conocés. ¿Por qué siempre tienes que poner esa cosa? ¿Cómo se llama? En literatura como si reconozco. Me va a atacar un poco. ¿Cómo? Me va a atacar un poco. Me va a atacar un poquito. Me va a atacar un poquito, ¿no? No, estás loco. Al revés. Pero no, mejor que no, Gastón. Mejor que no. ¿De qué hablar? ¿No viste el ejemplo mío? ¿Qué es lo que querés? ¿Crees en el amor, Leito? Por supuesto. Muy bien. Sí, sí, siempre. El amor es lo más importante. ¿Una cena de aniversario o una apuesta genial? ¿Qué elegís? ¿Una apuesta de aniversario? No, no. ¿Una cena de aniversario o ir a ver un partido donde te jugaste la mitad de todo que tenés? Nunca tuve una cena de aniversario. Así que no te puedo decir. Edward, el jugador es el jugador. No, no, no lo hago. ¿Leíste el jugador de Dostoyevsky? Por supuesto. Fue mi primer, digamos... ¿Primer grado? ...que leí. Aparte lo leí porque yo quería entrar al casino y no podía, viste, que son menores. Sí. Pero lo logré. Se corta, se corta. Sí, lo logré. Tenía una amiga que me hizo pasar el jugador. Es un amigo pase. De los que se volvieron, dijeron, pase, señor. ¿Te acordás la primera apuesta que jugaste en tu vida? Esa pregunta nunca me la hicieron. Qué difícil, ¿no? Bueno, creo que venía a este mundo. Es mi primera apuesta que hice. De llegar, de llegar. Es un poeta, ¿no? Es un poeta. El papá de Leo es poeta. ¿Tu papá es poeta, dice Fabián Casas? Sí, sí, poeta, sí, sí. Con él apostaba mucho cuando fuimos a las Jerez. Sí. ¿Con él? Sí, sí. Había que hacer dinero, éramos chicos y bueno, para comprar fajores. Era un buen cliente. ¿Te hago una apuesta? Sí. Dale. ¿Te apuesto a que Duca no viene con nosotros a Los Ángeles? Sí, viene, viene. ¿A que no? Escuchame. Te está subiendo el precio, Leo. Dale, de bola, pues te va a salir carísimo. Te está subiendo el precio. Qué grande. ¿Cómo te hacemos el 2-1 con mi hermanito, no? Yo voy ahí. Pero después viene el pájaro que me salva. Sí, sí, sí. Mirá donde te dejó el pájaro. La terminé internado, boludo. ¡Mema! Sí, güey. Leo, gracias por haber llamado. Sabés que... Bueno, lo voy a visitar pronto. Antes de nuestro viaje. Perfecto. Te esperamos. Sabés que estuvieron todos tus amigos los que te quieren al lado tuyo en ese súper momento. Que esperemos no se repita nunca más. Y que esté siempre bien al lado nuestro, como estuvimos en las buenas y en las malas. Bueno. Sí, señor. Fabián Casas, algo para decirle al maestro Fernández. Creo que cumplas muchos años y que la última voz que escuches sea la mía. Esa, me encantó. Sí, sí, me haría bien. Es genial. Por lo menos no escuchá la edad de Duca. Esa es la única. Se te va mal conmigo, ¿no, Turro? Escuchame. La Duquita es la única que no quiero escuchar. Dice, yo te dije, yo te dije. Gastoncito, ¿vos qué le decís para decidirlo? Nada, que menos mal que... Si Leo se nos iba, se nos iba una parte de nuestro corazón, no el de él. Así que, Leo, te vamos a cuidar un poco más, porque estabas un poco descarrilado. Te vamos a dar sermones. Bueno, está bien. Serán aceptados. Abrazo, Leito, y anda a prestar atención que hoy es martes y termina todo. Muchachos. Un abrazo. Chau, Leo. Cuatro minutos y tengo chance de la última puesta de la semana. Dale, metele, que la ganes. Chau, chau. Bueno. Esto es Radio Duca Jazz, en Radio Cultura. Quiero agradecerle a los titulares de la radio que nos dan este espacio para decir, pensar, hacer lo que nos gusta, estar con amigos. Fabián, ¿qué resumen de un tipo como este que acabo de hablar? Un crack de la locura, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos tipos de locura hay, no? Sí, millones. El tipo mientras habla con nosotros está apostando. Gastón está hablando por teléfono. Evidentemente es un maestro de la adrenalina. Por eso lo comparábamos con la película de Catering Bigelow, que tipo, ¿te acordás que desactivaba bombas en Vietnam? No, perdón. No quería estar en su casa. Y cuando vuelve a la casa se siente muy mal y le dice a la mujer, mirá, yo tengo que estar allá. ¿Y el gato qué sería? ¿Un crack de qué? ¿Quién? El gato. ¿Él? Sí, Gaudio. Un crack de chat, de no se le cae una verdad. ¿Qué vas? Me gusta, me gusta. Del ocultamiento. Va a salir un libro tuyo que se lo dedicaste, Dito. Sí, sí, de verdad. Le dedicaste un libro a Gastón Gaudio. A Gigi. Eso es cariño. Sí, sí, cariño. Eso es cariño. Bueno, él te dio su casa. Sí. Vos le estás pidiendo que te compre una y él ya te dio una. Casa, ropa y comida. Cuando te separaste, te fuiste ahí. Vos media pensión. Casa, ropa y comida. Y Olga. Y Olga. Una genia. Genia total. Total. Gastón, terminá. Te quedan dos minutos. Hacé lo que quieras. Hablá, hablále a quien quieras. No. Alguna, 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 alguna... Alguna exnovia. Siempre, siempre se sufre de lo mismo, Gastón, desde que te conozco. Ya no sufre. ¿Seguís pensando en ella o no? La verdad, yo te conozco. Yo diría sí. ¿Hasta cuándo se piensa en una exnovia? ¿Hasta cuándo? Toda la vida. ¿En serio? Sí. Preguntá, Fabián. Puede ser, sí, puede ser. Toda la vida. ¿Pero en una o en todas las que tuviste? En todas. Guau, tenés una cabeza vos para eso. Inmensa. Porque es el mismo amor distribuido por varias sucursales. Marfalda decía eso, ¿no? Es un amor que abre muchas sucursales. Es el mismo amor. ¿Lo extrañás? ¿Alguna en particular? Sí, a una. Nombre, dame la inicial nada más. La primera letra. M. M. Radio Duca Jazz, dedicado a M, que está en algún lugar de la estratosfera, esperando, soñando con un regreso, tardío, que nunca ocurrirá. Señor operador, gracias a todos. Esto fue Gastón Gaudio en Radio Duca Jazz. Un gusto enorme. Gracias. Gracias. Gracias.